Buenos días. Vamos a comenzar la sesión. Contamos con nosotros con la representante de ACNUR en España, la señora Francesca Fritz Pruguda. Sin más dilación, daríamos inicio a la sesión con su intervención. Le doy la palabra, si quieres comenzar, cuando tú quieras. Muchas gracias. Señor presidente de la Comisión, señoras y señores diputados, muchas gracias por su invitación a intervenir ante esta Comisión Mixta para la Unión Europea. Honorables miembros del Parlamento, para mí es un gran privilegio poder dirigirme a ustedes hoy como representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para informar sobre el tema de la comparecencia, la visión de la ACNUR en relación con las medidas sobre el tratamiento a los refugiados procedentes de Siria, contenidas en el acuerdo de los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea con Turquía y, en general, sobre todos los aspectos de la crisis de refugiados que afectan a España. ¿Cómo vemos la situación de este LACNUR? Esta es una gravísima crisis de refugiados que no quepa duda. Y repito, refugiados no migrantes. Aunque no afecte a todos los países por igual, en nuestro mundo global, altamente interconectado y móvil, lo que ocurre en un lugar impacta fácilmente al otro. El debate público ha reflejado la actual situación en la retórica popular y política como una crisis de cifras cuando lo que en realidad es una crisis de responsabilidad y solidaridad. Señorías, ustedes ya lo saben, pero lo voy a repetir. Nunca a lo largo de los 65 años de historia de mi agencia de ACNUR habíamos presenciado tanto sufrimiento. Tenemos una cifra récord desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 60 millones de personas en todo el mundo se han visto forzados a huir de sus hogares como consecuencia de conflictos, la persecución y las violaciones de derechos humanos. Esta crisis afecta también la Unión Europea a su unidad política y a sus propios principios fundacionales y va a tener que pagar un precio muy caro, legal y moral, si no es capaz de encontrar una vía de solución basada en la esencia de sus propios principios de solidaridad, responsabilidad y respeto a los derechos humanos. Soy consciente, y por eso estoy aquí, de que España y el actual Parlamento tienen un gran interés y una seria preocupación por este asunto. Dentro de la Unión Europea y España sigue habiendo un amplio consenso político sobre la importancia de preservar el derecho de asilo. Esta misma comisión aprobó una declaración en estos términos hace solamente unas semanas. Desde este mismo momento les abro mi oficina y pongo mi equipo a su disposición para tratar cualquiera de todos estos temas en mayor profundidad y con el ánimo de encontrar soluciones. Estas personas son refugiados que necesitan protección. Para buscar soluciones para ellos se creó el régimen de protección internacional. La base del compromiso internacional de la protección se encuentra, todos lo sabemos, en la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, de la que España, al igual que el resto de los países de la Unión Europea, son firmantes. La Convención es la piedra angular del marco normativo de protección institucional y constituye, por tanto, el pilar de la normativa de protección internacional de la Unión Europea, cuya Carta de Derechos Fundamentales reconoce expresamente el derecho de asilo en su artículo 18. El ACNUR, ustedes lo saben, tiene el mandato de asegurar la protección de los refugiados, supervisar la correcta aplicación de la Convención y encontrar soluciones duraderas para refugiados. Quiero analizar la situación precisamente desde la óptica de protección. Paso a describirles la situación actual, la crisis de refugiados en Europa. Señorías, este es el balance. 400, 500 personas, muchas de ellas mujeres y niños, han perdido la vida en el intento de ponerse a salvo desde 2015 a la actualidad. Estas muertes, junto con el sufrimiento de los que sobreviven y el caos y el dolor que vemos en muchas de nuestras fronteras europeas, representan el gran fracaso colectivo de Europa a la hora de abordar adecuadamente esta crisis. Este sufrimiento debería y podría evitarse, y ahora es el momento de cambiarlo con la contribución de cada país miembro de esta Unión, incluso España. Está más claro que nunca que las personas seguirán llegando, mientras que la persecución y los conflictos prosigan. La guerra en Siria, ya en su sexto año, ha provocado el desplazamiento forzoso de 12 millones de personas dentro y fuera del país. Ni acuerdos como el firmado entre la Unión Europea y Turquía, ni otros obstáculos como las múltiples vallas instaladas a lo largo de las fronteras dentro y fuera del continente europeo, evitarán que sigan necesitando protección, que sigan buscándola. Por otro lado, es importante que recordemos que el 86% de las personas que huyen de la guerra y la persecución permanecen en los países más pobres del planeta o vecinos a los conflictos violentos. ¿Cómo podemos contribuir a una verdadera solución? Mi presencia en esta comisión la interpreto como un nuevo enfoque y un gesto por parte de este Parlamento para la incorporación decidida de España a la búsqueda de verdaderas soluciones en materia de protección para el presente, presente y el futuro? ¿Cuáles son esas soluciones? Vías legales y seguras de acceso. Estas son soluciones con, primero, la apertura de vías legales y seguras para la llegada de una proporción adecuada de los refugiados que les eviten tener que ponerse en peligro y en manos de traficantes. Segundo, el reparto solidario, justo, permanente y sostenible de la responsabilidad de protegerlos dentro de la Unión Europea. Precisamente con este objetivo, ACNUD organizó el pasado 30 de marzo una conferencia en Ginebra que contó con la presencia, entre otros, de representantes de más de 92 países. Esta conferencia buscaba alcanzar, a través de los ofrecimientos de los distintos estados, soluciones duraderas para los refugiados sirios y una crisis que ha generado casi 5 millones de refugiados. En la actualidad, y este punto me gustaría que quedase en todas las mentes, los refugiados dependen casi exclusivamente de vías ilegales que son peligrosas para todos y letales para muchos. Además, te nutriría un mercado insaciable de redes criminales. ¿En qué consisten estas vías legales? Les voy a dar un par de ejemplos muy concretos que ya se está experimentando en muchos lugares del mundo. Ampliación y desarrollo de programas de reasentamiento. El reasentamiento, en particular, es una de las soluciones duraderas que el ACNUD tradicionalmente lleva adelante con la cooperación con los estados. El reasentamiento y la admisión humanitaria implica la transferencia de refugiados desde un estado en el que han buscado protección a un tercer estado que ha accedido a admitirlos de forma permanente o temporal. Al mismo tiempo, supone un verdadero compromiso en el reparto de las cargas de la protección internacional con los países más pobres y vecinos a los conflictos, en este caso, por ejemplo, Jordania, Líbano y otros, que de forma más directa soportan la llegada de los refugiados. En estos momentos se necesita que los estados ofrezcan más, muchísimo más plazas de reasentamiento, y no solo desde Turquía, sino desde otros países vecinos a Siria, principalmente Líbano y Jordania, que se sumen a las ya ofertadas. El programa uno por uno del Acuerdo Unión Europea-Turquía no puede ni debe ir en detrimento de las plazas ya ofertadas por los estados para reasentar refugiados desde otros países. Una solución condicionada deja de serlo. Hay estados que han hecho esfuerzos significativos. Por ejemplo, Canadá, que ha comprometido casi 45 mil plazas a lo largo de este año, solamente este año, habiendo reasentado ya a 25 mil sirios en menos que tres meses, entre diciembre 15 y febrero este año. En comparación a España, en el marco de su programa anual de reasentamiento en sus seis años de vigencia, reasentó a 208 personas, personas que en su mayoría ya no están en España. Segundo, establecimiento de un sistema europeo de concesión de visados humanitarios. Estos visados suponen una vía adicional esencial a los programas de reasentamiento y proporcionan a los refugiados el acceso a un tercer país y o la oportunidad de solicitar asilo. Son útiles para ayudar a los miembros de familias extendidas que en principio no tendrán derecho en reunificación familiar y a otros refugiados vulnerables, teniendo en cuenta además distintos aspectos como las necesidades médicas, los vínculos con el país de acogida, etcétera. Algunos países ya lo están concediendo. Por ejemplo, Francia ha comprometido 2.500 visados humanitarios y becas de estudios. Suiza, Argentina y Brasil continúan concediendo estos visados. Desde hace algunos años hemos animado a las autoridades españolas a utilizar esta vía. Tercero, apertura a programas de patrocinio privado. Los programas de patrocinio privado se pasan en recursos privados para permitir que la acogida de refugiados reasentados se haga con el apoyo de ciudadanos, ONG, autoridades locales, etcétera. Estos programas pueden crear vínculos entre los refugiados y la sociedad de acogida y pueden aplicarse simultánea o conjuntamente con los programas de reasentamiento gubernamentales. Esta vía podría ser muy adecuada y muy interesante para España por su sociedad inmensamente solidaria y las ofertas ya expresadas por comunidades autónomas. Grandes ejemplos de este enfoque en otros países los encontramos en las experiencias de Canadá, Alemania y Suecia. Cuarto, programas de becas académicas y de aprendizaje. Proporcionan un mecanismo para que los refugiados puedan estudiar o continuar su educación o formación profesional. Pueden involucrar a universidades, gobiernos y sociedad civil para que trabajen en conjunto para desarrollar y financiar los acuerdos pertinentes. Esta vía resuelve a los refugiados jóvenes uno de los problemas que implica la brecha abierta en sus vidas, recuperando sus itinerarios personales. Reino Unido e Italia ya han anunciado la puesta en marcha de programas con empresas y entidades privadas, estando confirmadas en este momento plazas para asidios también en Italia. Canadá, Brasil y Finlandia han puesto en marcha nuevas iniciativas para la financiación y la cooperación entre el sector privado y el público, de cara a facilitar la integración y el acceso al mercado de trabajo de los refugiados. Déjenme mencionarles aquí una iniciativa de España que buscaba facilitar la llegada de hasta 500 estudiantes cuya posibilidad de estudiar se había visto trucada por la guerra y la huida de su país. Sin embargo, a día de hoy, esta iniciativa, que desafortunadamente no fue presentada en la reunión ministerial del 30 de marzo, a pesar de que estaba ya preparada, está paralizada sin que conozcamos los motivos. Quinto, flexibilización de los criterios de reagrupación familiar. Necesitamos flexibilizar tanto los criterios de parentesco como los de dependencia. ¿Esto por qué? Porque a menudo las familias son más que la mera unidad de familia nuclear, sobre todo en el caso de los sirios. Piensan en una familia en la que conviven tíos o en la que hay hijos de 19, 20, 21 años, o en padres jubilados o en cualquier otra situación, muchos de ellos son los que se lanzan al mar desesperados para reunirse con su familia. Aquí tenemos casos así, en España. Por lo tanto, proponemos que en España, en desarrollo de las propias previsiones incluidas a su ley de asilo, se puedan extender los grados de parentesco más allá de la familia nuclear y también en los supuestos de diferente nacionalidad. Existe una sugerencia del Defensor del Pueblo al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en este sentido. Les animo a que la adopten para que los refugiados reconocidos en España recuperen su vida y su entorno familiar y puedan enfocar una nueva vida en este país. Sexto, por último, en este apartado, les quiero hablar del programa de reubicación europeo. Señorías, necesitamos activarlo y ponerlo en práctica con carácter urgente. Tengamos en cuenta a los 50,000 refugiados presentes en este momento en la península griega y el sufrimiento y caos increíble en Idomeni que estamos viendo todos los días, pero ayer con otro pique muy trágico, que ha llegado a unos límites realmente muy preocupantes. Recordamos que la Agenda Europea de Migración pretendía reubicar a 160,000 solicitantes de asilo y su implementación supone un paso clave en la dirección correcta. Sin embargo, según la última actualización de la misma comisión del 7 de abril, apenas 1,111 solicitantes de asilo habían sido reubicados desde Grecia a Italia, principalmente debido a la falta de voluntad política. De estas personas, solo 18 han llegado a España, que ha ofertado 200 plazas, pero recordamos que se comprometió a acoger 16,000 en dos años. No sin algún que otro, pero antes de aceptar, dimos la bienvenida al cambio de enfoque, pero es necesario que nos muestren que efectivamente hay voluntad y capacidad política para llevarlo adelante y superar los obstáculos. Para ello, cuentan con mi oficina, como he expresado a las autoridades españolas en repetidas ocasiones. La respuesta de la Unión Europea, el acuerdo Unión Europea-Turquía. No es parte del acuerdo ni hemos participado en su negociación. Como lo saben, a lo largo de las últimas dos semanas hemos manifestado nuestra preocupación, tanto pública como no pública, sobre si en este momento existen garantías suficientes para su implementación. Asimismo, el ACNU no ha participado ni participará en devoluciones forzosas de refugiados. Los refugiados necesitan protección, no rechazo. En esta línea, la Agencia de la ONU para los refugiados tampoco apoya la detención indiscriminada de solicitantes de asilo y su permanencia desde el 20 de marzo en centros cerrados va en contra de nuestra posición. Por este motivo, decidió ACNU restringir su actuación en los centros situados en las islas a tareas informativas y de vigilancia para asegurar el acceso a los procedimientos de protección internacional y, en la medida de lo posible, el cumplimiento de los estándares mínimos y garantías en materia de derechos humanos y protección internacional, que deben cumplirse tanto en Grecia como en Turquía. Con respecto a Grecia, es imprescindible que se garantice que las personas tengan de verdad, no solamente en el papel, acceso al procedimiento de asilo, que sea adecuado y que se desarrollen mecanismos de identificación que permitan realizar un trato individualizado de las necesidades de todas las personas que llegan. En materia de derechos de refugiados, cuando nos preguntamos si un país es seguro o no, en realidad deberíamos fijarnos en si es seguro para esa persona en concreto. Esto hay que evaluarlo mediante una entrevista individual que determine que se va a readmitir a esa persona, se le va a garantizar el acceso a un procedimiento de protección internacional, individualizado, justo y eficaz, que determine sus necesidades de protección y con las debidas garantías, que son lo que sabemos, información, asistencia jurídica y te intérprete si es necesario, entrevista individual por un funcionario especializado. Además que se le va a permitir permanecer en el país, se le va a otorgar un tratamiento de acuerdo a los estándares de la Convención de Ginebra y derechos humanos, incluida, pero no exclusivamente, la protección frente a la devolución. En caso de otorgarse esta protección, también debe tener el derecho a residir legalmente y a una solución duradera efectiva. Por tanto, la consideración de un Estado como tercer país seguro o primer país de asilo requiere no solo que no exista un riesgo de persecución o un riesgo de devolución desde este a otro país, donde la persona tema persecución, sino también el acceso en el tercer país a protección suficiente para esa persona en concreto. También se debe garantizar el derecho de residencia permanente, asistencia para personas con necesidades específicas y el acceso a soluciones duraderas para los refugiados. Señorías, la propia Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la FRA, el pasado 6 de abril, ha hecho hincapié en la necesidad de establecer salvacuerdas antes de considerar los retornos de solicitantes de protección internacional a terceros países de tal forma que se eviten las expulsiones colectivas. Este aspecto, recogido en el acuerdo de la Unión Europea-Turquía y públicamente apoyado por el gobierno español en funciones, solo estará garantizando mediante la aplicación efectiva de las salvacuerdas a las que estamos haciendo referencia aquí. Permítanme que en este momento también haga hincapié en que estas garantías deben aplicarse en cualquier frontera marítima o terrestre, ya sea en el Mediterráneo Oriental o en Ceuta y Melilla. Por otra parte, el retorno de las personas que no se encuentran en necesidad de protección es también un elemento importante para asegurar la integridad del espacio de protección en Europa y la confianza en el sistema de asilo. Sería ilusorio no reconocerlo. Lo que sí podemos asegurar en base a la experiencia de la CNUR es que cualquier medida o acuerdo de esta naturaleza que se adopte no va a impedir la llegada de refugiados a Europa. Si no existen alternativas legales y seguras, más allá de las condicionadas en el acuerdo, se abrirán otras rutas a Italia desde Libia. Ya vemos ahora, solamente de esta semana, las llegadas a Grecia han bajado a 18, las a Italia desde Libia están en 2.000. Se han llegado a la familia desde Marruecos, a las costas andaluzas o incluso a las Islas Canarias. Pero díganme, ¿qué sentido tiene que los refugiados sigan arriesgando y perdiendo la vida y que los traficantes se sigan logrando de ello? Miremos ahora con más cariño a España. España es el tercer mayor país de la Unión Europea y ha tenido una fuerte implicación en cuestiones migratorias, especialmente con la inmigración latinoamericana. Aquí cabría resalta aspectos muy positivos. La sociedad española ha sabido integrar y aceptar a nuevos ciudadanos sin que la xenofobia o el racismo se han convertido en un problema grave. Aquí en este país no se ganan elecciones apelando al miedo a los extranjeros, algo por lo que yo pienso personalmente lo que pueden felicitarse. Pero no estamos aquí para hablar de inmigración, sino de protección internacional y en este terreno queda mucho camino por recorrer. A día de hoy España únicamente recibe el 1% de las solicitudes de asilo de toda la Unión Europea y si fuese realmente que no llegan espontáneamente o que no quieran quedarse, pues adelante, aumentemos los números de refugiados a través de las vías alternativas que he detallado antes. No lo duden, España tiene todas las condiciones necesarias para aumentar su implicación y sus cifras, convirtiéndose de una vez por todas en un país de acogida y protección para refugiados, asumiendo un liderazgo en la propia Unión Europea y especialmente entre los países del sur. A este respecto, la sociedad española se ha demostrado solidaria y dispuesta a acoger a los refugiados. Les pongo solo un par de ejemplos. España se ha convertido, a pesar de la crisis económica, en el mayor donante privado del mundo al ACNUR a través de la Asociación Nacional España con ACNUR, que tiene su sede al lado, la ONG que recauda fondos para los programas de refugiados del ACNUR, incrementando significativamente sus aportaciones en los últimos años, precisamente los años de la crisis. En el último año, se han multiplicado las ofertas de instituciones públicas, privadas, empresas, universidades, ayuntamientos, comunidades autónomas. España puede y debe, por tanto, asumir una mayor responsabilidad y compromiso en materia de protección internacional. Es hora de dar un paso decidido hacia adelante y colaborar en un reparto más eficaz y sostenible de esta responsabilidad colectiva de proteger. Paso a hacer algunas recomendaciones. En primer lugar, abrir estas alternativas legales, de las que hemos estado hablando ya tanto tiempo. Y, en segundo, realizar una profunda renovación y mejora del sistema de asilo en su conjunto, que evite los movimientos secundarios a terceros países. Pero seamos aún más concretos. ¿Qué pasos imprescindibles son necesarios para mejorar de forma significativa el sistema de asilo en España? España debe poner su legislación primero en línea con las directivas europeas y, aunque recientemente ha aumentado el presupuesto destinado a esta materia, realmente toca su sistema de los medios y la calidad necesarias para afrontar las solicitudes que se presentan diariamente en España y las de aquellas personas que deberán venir por las vías antes mencionadas. No es necesario que los solicitantes esperen semanas e incluso meses para formalizar su solicitud o para llegar bajo el programa de reubicación. Y paso a hacer un breve análisis de aspectos principales que deben contemplarse para que el sistema funcione. El sistema se compone acceso al territorio, acceso al procedimiento justo y de calidad, y sistemas de acogida e integración. Yo hasta añadiría aquí también el retorno de aquellos encontrados no en necesidad de protección internacional. En primer lugar, debe facilitarse el acceso al territorio de personas en necesidad de protección, con mecanismos de identificación de necesidades de esta protección y derivación de cada una de las personas que llegan, incluidas las fronteras a las fronteras y vallas de Ceuta Melilla. Mi oficina presentó un modelo en junio de 2015 a las autoridades españolas para implantar este mecanismo en España, considerando positivamente por las autoridades competentes. Debemos sacarlo ya. Estará satisfecha de darles más detalles al respecto si lo desean. Sabemos que en la situación actual y con los cambios de rutas en Europa, no se puede descartar tampoco un aumento de llegadas a España. Y sobre todo a Ceuta Melilla, procedentes de Siria, pero también de muchos otros países. Tenemos conflictos en la República Centroafricana, en la República Democrática de Congo, Camerún, etcétera, en necesidad de protección internacional. Créanme, un mecanismo así sería de gran utilidad, no solamente para los refugiados, sino también para el país, incluso a nivel de seguridad. En segundo lugar, debe facilitarse el acceso a un procedimiento de asilo eficaz, justo y de calidad, con funcionarios especializados que respeten los plazos legales y en el que los solicitantes de asilo puedan confiar. Debe eliminarse la paralización en el estudio de casos de países concretos, especialmente cuando se trata de países en conflicto o en los que el riesgo de persecución es evidente, como el caso de Ucrania, norte de Malí o Irak. Solo como un ejemplo, les cuento que la semana pasada recibíamos a una familia iraquí de refugiados iraquíes que pidieron asilo en España hace más de dos años atrás y aún esperan su resolución. No pueden reagrupar a sus familias, no pueden empezar su integración, están muy decepcionados y muy cansados. Me comentaron además que también conocen a muchos otros en una situación parecida. En tercer lugar, el sistema de asilo debe garantizar estándares de acogida digna y suficientes. España debe adaptar su capacidad de acogida y sus infraestructuras a los compromisos de reubicación y reasentamiento asumidos, asegurando además las condiciones de acogida adecuadas para los solicitantes que ya están en el país. En definitiva, debe hacer más plazas y se debe flexibilizar el sistema, incluso el periodo de duración. En 2015, solo en agosto se anunció una ampliación que no se ha hecho efectivo hasta ahora y que sigue siendo insuficiente. Si vemos las cifras, en la actualidad España cuenta con unas 2.000 plazas desde diciembre pasado, solo 1.000 hasta el pasado verano, cuando el número de solicitudes pendientes de resolución en diciembre del mismo año pasado era superior a 15.000. Esto supone que solo uno de cada siete solicitantes de asilo registrados dispone de una plaza de acogida. Y por último, pero no por eso menos importante, contar con programas de integración sostenible y modernos, que impliquen a actores tradicionales, pero también nuevos, comunidades autónomas, municipios, asociaciones, profesionales, sindicatos, universidades, empresarios, fundaciones particulares. En este momento estamos con todos estos tradicionales y no tradicionales en un diálogo para ver cómo podemos desde la ACNO apoyar este proceso de modernización. Así, señorías, los refugiados no tendrán a irse, es más, hablarán de España como lo que es, un país de acogida con una sociedad francamente maravillosa. Y ahora, aunque brevemente, no puede faltar en una intervención de la representación del ACNO en España, una mención de las ciudades de Ceuta, Melilla. Sobre todo cuando hablamos de la necesidad de facilitar el acceso al territorio para las personas en necesidad de protección. Como lo sabrán, el ACNO vio la necesidad en 2014 de hacerse presente en ambas ciudades. Desde ese año llegan por estas ciudades, especialmente por Melilla, refugiados que optan por ese camino como uno más seguro que la vía marítima. Conocemos bien lo que pasa ahí y los refugiados nos detallan a diario su sufrimiento y sus anhelos de encontrar seguridad. Por ello y porque los refugiados lo necesitan, hay que prepararse. Y me permito contarles que el ACNO ha elaborado propuestas muy concretas para el gobierno durante los últimos dos años, recomendado planes de contingencia, formación de profesionales y la implantación del mecanismo de identificación que antes mencioné. Necesitamos este mecanismo para poder aplicar adecuadamente la compleja reforma de la Ley de Extranjería operada en 2015, respetando la legislación internacional de derechos humanos y protección internacional. Al igual que ocurre en el Acuerdo de la Unión Europea con Turquía, solo se podrá llevar a la práctica con respeto a las garantías, no solo sobre el papel, sino también en la práctica. Siendo Melilla, desde 2014 la principal puerta de entrada a España de refugiados sirios, palestinos y sus familias, ocho mil el año pasado, muy brevemente también voy a expresar la preocupación de mi oficina por el sistema de acogida de solicitantes de asilo en los CETI. He compartido recomendaciones detalladas con el Gobierno a este respeto. Los CETI en este momento no cumplen con los estándares de acogida de la Directiva Europea y eso tiene que cambiar. Hay que convertirlos en centros de identificación y derivación rápida o equiparlos al resto de centros para refugiados en la península. Muchos de los refugiados que nos estamos viendo y hablando con ellos nos han dicho que querían quedarse en España, pero que no saben qué les espera en este país que les había retenido durante meses en un centro así. Más adelante les puedo dar narrativos personales de los refugiados que estamos viendo de a diario. Es el momento de ponerse a trabajar para responder a los refugiados como nos pide la sociedad española, que no deja de expresar su apertura, que a diario nos llama a mi oficina también para ofrecer lo que tienen. En conclusión, España puede y debe hacer más en materia de protección internacional. Tiene todos los ingredientes para ello. Es un privilegio trabajar en un país con una sociedad tan sensible y solitaria como la española, a pesar de sus propios problemas y la crisis económica. Ahora, hay que unir este componente tan valioso, casi tan único diría yo ahora en esta Unión Europea. Este componente tan valioso con una gestión política responsable de los que gobiernan y gobernarán este país, este gran país, con el propósito de que España asuma claramente una mayor proporción de esta responsabilidad colectiva de proteger a las mujeres, hombres, niños y niñas refugiados. En la opinión del ACNUN, esto requiere un narrativo político claro y fuerte, tanto con efecto nacional como europeo, acompañado por acciones claras, sin ambigüedades, que vayan desde la apertura de las vías alternativas legales a un sistema de asilo reforzado con capacidad de acogida e integración suficientes. Desde ACNUN tenemos la esperanza y la expectativa de que ustedes sean muy conscientes de la importancia de su papel y contribuyan a transformar a España en un verdadero país de acogida y asilo. Muchas gracias por su intervención y a continuación abriríamos un turno de intervención de todos los portavoces de los grupos parlamentarios, en que cada portavoz contará con diez minutos. La primera intervención de menor a mayor será del portavoz del Grupo Mixto, del señor Candela Serna. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la comparecencia, porque yo creo que ha quedado bastante claro lo que hace una semana debatíamos en un pleno. Yo creo que se ha expuesto con claridad y frialdad lo que supone este acuerdo de Unión Europea y Turquía, que es el acuerdo de la vergüenza y el acuerdo de la indignidad. Y eso vaya por delante. Desde Compromís tenemos que decir una cosa, que las políticas que no tienen como pilar constitutivo de las mismas, como es este acuerdo, los derechos humanos son políticas que atacan y denigran las personas. Quizás si Rajoy, si el presidente Mariano Rajoy en funciones, por cierto, hubiese estado a la altura de las circunstancias, hubiese sido un hombre o una persona de Estado y hubiese visitado los campos de refugiados, como sí hicimos desde la Generalitat Valenciana, no hubiese firmado este acuerdo de la vergüenza y también, quizás, como no, le costase conciliar el sueño. Yo, antes de elaborar una serie de preguntas, sí que me gustaría que al menos esta intervención, esta comparecencia sirviese para modificar la más que previsible postura del Partido Popular. Yo espero que los representantes del Partido Popular en esta comisión, después de la exposición por parte de ACNUR, no sigan defendiendo un acuerdo que a todas luces no garantiza los derechos humanos. De otro modo, no entenderíamos desde nuestro grupo y después de las acciones que hemos hecho desde la Generalitat Valenciana, que se nos han bloqueado continuamente, no entenderíamos que no hubiese un cambio de actitud en el Partido Popular. Dicho esto, queríamos hacer una serie de preguntas. En primer lugar, según la primera línea de actuación del Acuerdo Unión Europea-Turquía, en cooperación con ACNUR, las autoridades gregas tramitarán toda solicitud de asilo de los migrantes que lleguen a sus islas individualmente. La pregunta sería si cree ACNUR que se están atendiendo las demandas de asilo individualmente y si existen las garantías suficientes para ello. En segundo lugar, preguntamos cómo valora ACNUR que solo se considere refugiados a los nacionales sirios, es decir, a la gente que viene de Siria y no de otros países. En tercer lugar, una pregunta muy importante, si tiene constancia ACNUR o si puede confirmar que se están llevando a cabo deportaciones masivas de Grecia a Turquía. En cuarto lugar, ¿cuál es la valoración de ANUR respecto a la presencia de la OTAN en las aguas del Mediterráneo y qué papel está llevando a cabo en la crisis de los refugiados? En quinto lugar, si voy muy deprisa, si tiene constancia ACNUR que se estén llevando a cabo deportaciones colectivas o… La anterior hace referencia a que si existen las garantías suficientes en materia de demanda de asilo individual, si se están garantizando. Quinto, ¿cómo valora ACNUR? ¿Cuál es su valoración? Sobre que la Unión Europea haya comprometido hasta 6.000 millones de euros y haya prometido facilidades a Turquías para su adhesión a cambio de retener los flujos de refugiados. Ya solo quedan cuatro. Tiene constancia, aunque ya lo ha confirmado, que se hayan abierto nuevas vías o rutas de refugiados hacia Europa después del acuerdo Unión Europea-Turquía. Y como lo ha confirmado, la pregunta sería reformulada si este acuerdo ha favorecido nuevas vías y nuevo caladero para las mafias de personas. Y, en último lugar, ya la pregunta fundamental es si creen ustedes, si cree ACNUR, que este acuerdo garantiza los acuerdos de la Convención de Ginebra y si garantiza los derechos humanos. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Vasco, el señor Vildarraz Sorrón. Muchas gracias, señor presidente. Y, evidentemente, agradecer a la representante de ACNUR en España, la señora Fritz Perúda, su comparecencia y la llamada de atención que ha realizado, llamada de atención que entendemos muy importante. A mí se me han quedado dos datos que nos ha dado la señora Fritz Perúda. El primero, nunca habíamos presenciado tanto sufrimiento y, además, un sufrimiento que podría evitarse. Y, evidentemente, de cara a evitar ese sufrimiento, creo que aquí nos encontramos una serie de representantes que tenemos una gran responsabilidad. que, evidentemente, unos más que otros, pero no entendería que saliéramos también de esta comisión sin obtener mayor número de conclusiones. Ese era el primer dato que se me ha quedado. Y el segundo dato que se me ha quedado es cuando ha dicho que esta reunión la valora a ACNUR, la valora a usted, como un gesto. Y, evidentemente, yo no soy tan optimista como usted, viendo cómo ha evolucionado toda esta crisis de refugiados. Desde el año pasado y las valoraciones que ha realizado desde un inicio el Gobierno del Partido Popular, poniéndose pie contra pared en su momento a la hora de admitir un número concreto de refugiados, sin querer que fueran más de 2.000, 4.000, ahora 16.000, pero, evidentemente, fruto de la presión. Pero hay una cosa que es muy importante, que es la actitud. La actitud ante la que un Gobierno o diferentes fuerzas políticas se enfrentan ante un problema. Todo problema o toda crisis, evidentemente, tiene una serie de problemas en su gestión. Pero, cuando esa actitud es positiva hacia la solución, no tengo ninguna duda que eso nos hace superar los problemas. Y usted nos ha dado un dato también, que es de la serie de previsiones que los Estados de la Unión Europea habían realizado con una idea de aceptar 160.000 migrantes, únicamente se han reubicado 1.111 y en el Estado español se han reubicado 18. O sea, solo con dar esa cifra, 18, ya esa cifra en sí es un drama. Hay cantidad, en el Estado español hay cantidad de administraciones locales, de ayuntamientos, de comunidades autónomas, con verdadera voluntad para poder colaborar, ayudar, a solventar esta grave crisis que, como siempre decimos, va para largo. Y, en ese sentido, quiero agradecerle su posición y quiero agradecerle esa llamada de atención para que, evidentemente, el resto, y, como decía, en la medida de nuestras responsabilidades, vayamos buscando una solución. Yo también tenía una serie de cuestiones. Bueno, algunas nos puedan servir como reflexión y otras, por si también pudiera aclararnos. La primera es con respecto a la Directiva 55-2001, es decir, una directiva que se acordó en la Unión Europea como consecuencia de la crisis de la ex Yugoslavia, cuyo título yo creo que es muy importante y nos puede dar una serie de input que son considerables. Que dice, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida. Esta directiva tuvo la correspondiente transposición en España con un real decreto que fue el 2003-1325. ¿Y por qué se ha coaculado esta directiva? Porque, evidentemente, la actitud que se ve en el texto de esta directiva en nada tiene que ver al acuerdo o a la actitud que en estos momentos podemos ver en el ámbito de la Unión Europea. Lo que en esta directiva se concreta es una protección temporal. Una protección temporal ante aquella persona que llega al ámbito de la Unión Europea, consiga o no consiga su condición de asilo, ya es portador de una serie de derechos de educación, de sanidad, que en estos momentos no se le están dando. Quisiera ver cómo valora el que no se esté aplicando, por qué y si entiende que es algo que se pudiera insistir y recuperar. La segunda pregunta sería en qué puede ayudar ACNUR al Estado español para que, en lugar de que sean 18 las personas reubicadas, nos acerquemos más a la cifra que se ha puesto como objetivo, la de 16.000. Y en qué tiene que cambiar también la actitud del Estado español para ir hacia ese objetivo. La tercera pregunta, estamos hablando continuamente de toda la gente que está saliendo de Siria, pero también hay una migración interna que, en base a los datos que usted nos ha aportado, se puede calcular que pueden andar en el entorno entre 6,5 o 7 millones de personas, qué está pasando con ellas, qué está pasando con esa migración interna en el ámbito de Siria, con esos 6,7 millones de personas. La cuarta pregunta sería conocer su opinión después de que España, en el 2011, haya introducido el requisito de visado para los sirios. Y como quinta pregunta también, si conoce cuál es el estado de la cantidad de voluntarios españoles que han ido a Grecia a conocer, bueno, a intentar ayudar en lo que allí ocurre. Y, perdón, y última pregunta sería si la situación de los refugiados anterior al acuerdo del 20 de marzo, cuál es la situación de ese colectivo. Y nada más, al menos en este turno, agradecerle su disposición y ver que seamos capaces de dar salida a este problema y agradeciendo que también haya mostrado su apertura para que podamos trabajar con ustedes en todo aquello que sea necesario. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación el portavoz del Grupo Democracia y Libertad, el señor Chuclay Costa. Muchas gracias, señor presidente. Y muchas gracias, señora representante de ACNUR, en España, por su comparecencia ante esta comisión mixta y por la información que nos ha trasladado. Es evidente que no he podido atender toda su explicación, con lo cual no le voy a formular preguntas. Le quiero agradecer en nombre del grupo su comparecencia. Voy a leer con atención la información que nos ha trasladado, que seguro que será de gran utilidad para nuestros trabajos parlamentarios. Estamos viviendo, señora representante de ACNUR, un mes o un mes y medio de actividad parlamentaria y de gran compresión, en el cual intentamos hacer lo que habitualmente se hace quizás en cuatro meses. Y esto me ha imposibilitado de atender toda su comparecencia. Se ha dicho de paso. Quiero agradecer la posición del presidente, de la mesa y portavoces, de facilitar estas comparecencias en esta comisión mixta, que es algo que supone un punto de inflexión respecto a anteriores legislaturas y que, sin duda, enriquece el debate que tuvimos la semana pasada en el Pleno con la comparecencia del presidente del Gobierno o los debates que tendremos la próxima semana, mañana mismo, en la Comisión de Exteriores o en la Comisión de Cooperación con varias iniciativas. Estamos ante la crisis de refugiados más importante desde la Segunda y desplazados más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Es evidente que la Unión Europea no ha honorado sus obligaciones. Es evidente que la Unión Europea, en mes de junio del año 2015, fijó unas líneas de actuación y de redistribución de los refugiados y de los migrantes en los distintos países miembros. Esto es un fracaso de la política de integración de la Unión Europea y de que aquellas decisiones no implementadas de junio del año 2015 llevan a esta grave crisis migratoria, en la cual, en el nivel del Estado español, además, se produce una disfunción entre la posición que mantiene el Gobierno en funciones y el mandato de la mayoría de esta Cámara, que es un mandato discrepante con la política que, en estos momentos, traslada el Gobierno en el nivel de la Unión Europea. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo de Esca Republicana, la señora Surra Espadea. Primero que nada, agradecer a la señora representante de ACNUR en España su comparecencia. Agradecer, sobre todo, la claridad en la exposición de todos estos temas y también la objetividad frente a la delicada situación actual en España, frente a este punto, donde, desgraciadamente, hay un abismo entre la posición del Gobierno en funciones y la actuación del Gobierno en funciones y la solicitud, tanto de los demás grupos políticos como de la sociedad civil española, como usted bien aclaró, que quiere participar de alguna manera de salir para adelante en este tema honorablemente. Yo tenía solo tres preguntas para solicitarle, para preguntarle. Es el tema de Turquía. ¿Usted considera que Turquía es un país seguro? Cuando bombardea a los turcos y a las minorías yaciditas, que son una minoría religiosa y étnica de su propia gente, ¿cómo pueden ser seguros y asegurar que no sean devueltos los sirios a su país cuando es peligroso para su vida? ¿Y cómo les va a asegurar una situación, como decía usted, de vivienda y trabajo en paz en esta situación? ¿No sería que no es tan seguro Turquía como para ser considerado tercer país seguro y tendría que haberse otras posibilidades? La segunda pregunta es que quisiéramos saber, porque esto usted lo debe manejar, ¿cuántas solicitudes de asilo provenientes de Siria por sus propios medios han llegado a España en el año pasado y cuántas han sido resueltas favorablemente? Si pudiera facilitarnos esta cifra, porque se han manejado muchas muy dispares y nos gustaría tener una visión exacta del tema. Y en tercer lugar, quería saber si usted está al tanto de la voluntad y de la solicitud de Cataluña para recibir refugiados y lo que está haciendo al respecto, qué opinión le merece este tema y cómo se piensa gestionar el mismo, porque ya está la posibilidad de que vengan, pero existen trabas administrativas que impiden que esto se haga, no es cuestión de traer a la gente así nomás, sino de que la gente sea reconocida con papeles, en fin. Hay un montón de trabas con respecto al Estado español que se tienen que solucionar y para que ya se puedan recibir las personas, que es lo que usted estaba solicitando. Nada más por el momento. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación el portavoz del Grupo de Ciudadanos, el señor Maura Brandarian. Gracias, presidente. Mis palabras, lógicamente, primeras tienen que ser de agradecimiento a la compareciente. Me gustaría recordar también que se trata de una iniciativa que nuestro grupo quiso adherirse desde el primer momento y quiero también agradecerle a la compareciente su disposición para con el resto de los grupos, para con todos los grupos parlamentarios y especialmente por la claridad de la exposición que hemos podido tener el gusto de escuchar esta mañana. Es el problema humanitario más grave que padecemos a nivel de Unión Europea y que se ha convertido también como consecuencia de esa situación en un grave problema político. Hoy lo estamos considerando desde la primera de estas perspectivas. Empezaré por lo más reciente un comunicado que en el día de ayer se hacía eco de lo que todos conocemos. Decía el comunicado Grecia, personas refugiadas, detenidas en pésimas condiciones mientras se aplica a toda prisa el acuerdo Unión Europea-Turquía. Amnistía Internacional, que es la autora de este comunicado, afirma que dos centros de detención cerrados moría en Lesbos y Vial en Chíos. En la actualidad hay un total de 4.200 personas detenidas en ambos centros. La mayoría llegaron a estas islas griegas tras entrar en vigor el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía el 20 de marzo. Algunas llevan ya quince días o más detenidas, siempre según Amnistía Internacional. ¿Podrían ustedes corroborar esta noticia? En el caso de que fuera cierta, ¿consideran que esta situación es compatible con el derecho internacional en materia de refugiados? ¿Más en concreto, que es compatible con el acuerdo de marzo entre la Unión Europea y Turquía? Por seguir también con la actualidad. Otra ONG, en este caso Save the Children, asegura, y traduzco el comunicado, que muchos de los refugiados que tienen éxito en cruzar las fronteras de la Unión Europea terminan siendo detenidos durante un largo periodo de tiempo y bajo condiciones degradantes. La detención de niños debería ser solo adoptada como caso de último recurso y por el más breve periodo de tiempo posible. La detención arbitraria de los niños, con propósitos que no guarden proporción con los objetivos legítimos del Gobierno, es ilegal y deberían explorarse, en primera instancia, medidas alternativas a la detención. Mi pregunta, señora compareciente, es, ¿coincide usted con esta afirmación? ¿Cree que se está cumpliendo la legislación europea en materia de menores? Más en general, ¿cómo valora usted la situación que se vive en los campos de refugiados? ¿Diría que se cumple la legislación internacional? ¿Diría que el acuerdo del Consejo de Marzo cumple con esa misma legislación? ¿Cree que resulta aplicable esa legislación en el marco de esos acuerdos? Si es aplicable, no si la legislación es o no adecuada. ¿Considera usted que Turquía es un tercer país seguro? Alguna afirmación ha hecho en este sentido. Pero se lo preguntaría más claramente que además, si es el caso de que se garanticen los derechos humanos en ese país, los refugiados serán tratados de manera digna. Ya nos ha manifestado, digo, alguna opinión al respecto. Añadiría algo más en relación con la situación de los centros de acogida. ¿Considera usted que se cumple la legislación en otras materias, como puede ser el caso de la trata? ¿Han podido observar situaciones de tráfico de mujeres? ¿Qué se está haciendo en ese sentido? ¿Cree usted que se está reduciendo el caso de protección a los solicitantes de asilo solamente a los procedentes de Siria? ¿En ese caso, qué pasaría, por ejemplo, con los de Afganistán, con los de otros países? Quiero decirle expresamente que coincido con su opinión respecto de lo que nosotros podíamos hacer. Y déjame decirlo con mis propias palabras. La diferencia, la distancia entre España, el país, sus ciudadanos y el gobierno. Y el gobierno. No diré que las instituciones, porque comunidades autónomas y ayuntamientos parecen dispuestos a colaborar. La distancia entre el país, entre nuestro país y su gobierno. Creo que son muy oportunas sus reflexiones sobre Melilla y los CETI. Y sí me gustaría, porque ha sido amplia la exposición que ha hecho usted, a que se ha referido también al modelo de julio de 2015, que me gustaría que diera, si es posible en este momento, si no en cualquier otro momento que podamos hacerlo, algún dato más en relación con este modelo que ustedes han transmitido al gobierno español, ya digo, en julio de 2015, según sus palabras en su comparecencia. Para terminar, muchas gracias por sus explicaciones y sí quisiera, como conclusión, significarle que cuentan ustedes con la simpatía y la colaboración de nuestro grupo. Creo que queda mucho camino por recorrer y estoy seguro de que lo compartiremos con ACNUR. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación el portavoz del grupo Podemos en Comú en Marea, al señor Bustinduy Amador. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias también a la compareciente, pese a la osadía que caracteriza a mi grupo parlamentario. Yo tampoco me voy a atrever a pronunciar su apellido por miedo a maltratar la gramática. Quería empezar por supuesto agradeciendo a las personas que han cursado esta invitación y que nos han permitido tener esta sesión hoy. Creo que es una buena imagen de cómo debe funcionar un Parlamento y quería con toda la sinceridad del mundo transmitirle a la compareciente, quizá por nuestra condición de novatos también, pero la inmensa sensación de frustración que genera que esta sea la tercera vez en menos de dos meses en la que vamos a trasladar y a expresar una posición similar. ¿Qué frustración genera estar dentro de las instituciones y sin embargo no poder hacer nada ni siquiera para canalizar y articular la rabia, el descrédito y la impotencia que sienten millones de ciudadanos europeos al ver cómo el comportamiento de sus poderes públicos y de sus instituciones está dando una medida lamentable lamentable de lo que deberían ser nuestras sociedades? Su agencia representa no sólo una función vital, esencial para el mantenimiento del derecho internacional y de un orden internacional digno de ese nombre, sino que además representa en su esencia histórica, en su trayectoria, en su fundación, el vínculo profundo que existe entre estas crisis, las crisis de refugiados, y una lógica y una dinámica de guerras, de confrontación, de violencia y de sufrimiento que a día de hoy, en 2016, la Unión Europea, cuya función de origen consistía, se suponía, en evitar la reproducción de estas escenas y, sin embargo, hoy, qué vergüenza, qué impotencia y qué frustración nos vemos del lado equivocado de la historia, una vez más. Yo quería preguntarle con la misma sinceridad, así como le agradezco muchos de los elementos de su intervención, quería preguntarle directamente cuál es su opinión sobre la legalidad del acuerdo concluido entre la Unión Europea y Turquía. Varias instancias de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales han denunciado que es un acuerdo que viola y contradice aspectos esenciales del derecho internacional humanitario y de la protección a la que nuestros estados están comprometidos jurídicamente, no es una cuestión de buena voluntad o de valores morales en el trato a los refugiados y han denunciado que es un acuerdo que permite las devoluciones forzosas, las expulsiones colectivas y que incide en una lógica de externalización del control de fronteras que no puede producir más que esas ilegalidades. Nosotros hemos defendido varias veces y lo seguimos diciendo que los países de la Unión Europea están dejando de cumplir a sabiendas sus obligaciones legales internacionales, especialmente al devolver a solicitantes de asilo a países que les pueden devolver a sus países de origen sin que se dé la atención debida a sus solicitudes. Por eso quería preguntarle a la vista del desarrollo de los acontecimientos en los primeros días posteriores a la firma del acuerdo si su organización considera que se están cumpliendo los plazos legales para tramitar y para atender las solicitudes de asilo por parte de las personas que están siendo devueltas a Turquía. Quería preguntarle especialmente por aquellos colectivos que son especialmente vulnerables. Hay cifras aunque es difícil saber con qué fiabilidad describe la realidad que afirman que hasta un 40% de los refugiados que están en Grecia podrían ser menores de edad niños y niñas y que un 10% por eso le pregunto por la fiabilidad porque es el problema de no saberlo a ciencia cierta que hasta un 10% podrían ser menores no acompañados y me gustaría saber si se han adoptado medidas para la protección de estos colectivos de vulnerabilidad específica. Agradezco especialmente la insistencia que ha hecho en el concepto de las vías legales y seguras de acceso. Hace más de un año que nosotros venimos pidiendo la suspensión del protocolo de Dublín y que se habilite la posibilidad de solicitar asilo en las embajadas o en centros específicos en los países de origen y en los países de tránsito. Sin embargo, España en el año 2011 cuando ya había estallado la guerra en Siria impuso a los ciudadanos y ciudadanas de origen sirio la necesidad la obligatoriedad de demandar un visado de tránsito. Por ello, agradezco también especialmente que haya hecho ese esfuerzo de aterrizaje en medidas concretas de en qué se traducen, en qué se traducirían las vías legales y seguras de acceso. Pero aquí hay una cuestión que me gustaría plantearle que es que estamos en una situación de bloqueo. En este país, como usted lo ha enfatizado, ha habido una movilización ciudadana, una movilización social, una movilización institucional también de ayuntamientos, de comunidades autónomas, de la sociedad civil, de ciudadanos y ciudadanas privadas que han manifestado una voluntad y la disponibilidad absoluta para emprender medidas de urgencia, para poder desbloquear la situación. Y, sin embargo, estamos en una dinámica institucional de evasión de responsabilidades en las que cada nivel institucional se ve bloqueado por el siguiente hasta el último, que se supone que es un gobierno en funciones que remite a Europa y Europa solo actúa en ocasiones como las que hemos visto en la conclusión del tristemente famoso acuerdo con Turquía. Con lo cual, agradeciendo el detalle con el que he hablado de los programas de resentamiento, de reagrupación familiar, educativos, de becas, etcétera, le quería preguntar cómo podemos hacer para acelerar y para poner toda la presión política e institucional que podamos para que esos acuerdos vean y esos programas vean la luz. Es decir, ¿es el gobierno de España quien tiene la capacidad y las prerrogativas suficientes para no solo reordenar ese sistema de asilo que usted ha descrito en los puntos que peor funcionan hoy en día, sino para asumir ese tipo de iniciativas? ¿Considera ACNUR que España debería emprender iniciativas unilaterales e inmediatas para dar solución a varios de los problemas que ha mencionado? Le agradezco también que haya hecho esa mención específica a la situación que tristemente seguimos arrastrando sin que haya avisos de solución ninguna en nuestra frontera sur. Me gustaría que constara en acta que aprovechando esta comparecencia mi grupo solicita una vez más de forma solemne que se restablezca de una vez la legalidad de nuestra frontera sur. Es una vergüenza que hayamos sido precursores en Europa de esas imágenes de alambradas de familias separadas de personas perseguidas que huyen de la miseria y de la violencia y de la muerte que no tienen derecho que no ven satisfecho su derecho a solicitar protección y asilo. También quería hacerle una pregunta muy sencilla. ¿Por qué en Canadá ha funcionado la iniciativa política y el programa de reasentamiento con las cifras que usted nos ha dado y en Europa no? ¿A qué se debe eso? ¿Cómo es posible que un país que está a miles de kilómetros tenga la capacidad logística técnica y política para dar salida a esos compromisos que asume y nosotros que somos los vecinos de estas sociedades destruidas por la guerra y por la violencia hayamos sido tan dolorosamente incapaces? Le quería preguntar también por algo que ha mencionado desde que entró en vigor el acuerdo de la Unión Europea y Turquía varias organizaciones internacionales se han retirado de los campos en Grecia enfatizando que eran campos los hotspots campos que debían ser de registro y tramitación de estas solicitudes se habían convertido en campos de retención de detención y de devolución de refugiados usted nos ha explicado y me consta que ACNUR ha cesado en la prestación de algunos servicios pero se ha mantenido allí me gustaría que nos explicara las razones de esa decisión y sobre todo que nos diera el testimonio de lo que ha pasado desde entonces y esos servicios que se han dejado de prestar quién los está prestando si los está prestando alguien y cuál es la situación la condición de vida de las miles de personas que se agolpan allí más allá de lo que conocemos por los medios de comunicación quería preguntarle también por la situación de los campos en esos países limítrofes que como usted nos ha recordado acogen al 86% de las personas desplazadas en Siria y me gustaría saber qué están haciendo los estados europeos qué contribuciones están haciendo para para atender las necesidades de esas personas y termino muy muy brevemente me gustaría que nos hiciera una valoración del hecho de que hoy en día varias ONGs y varias agencias incluida la suya estén operando en suelo europeo en territorio europeo no sólo en Grecia sino en campos como en Calais por ejemplo etcétera qué dice esto de los poderes públicos europeos y de la Unión Europea y de su capacidad de atender sus obligaciones y por último visto que el trabajo que agradezco y elogio de esta comisión por haber alcanzado un acuerdo que luego sin embargo nuestro gobierno en funciones no tuvo a bien respetar y visto que parece que existe bastante sintonía en los planteamientos respecto a la necesidad de hacer algo mi grupo le querría proponer al resto de grupos presentes en esta comisión y de portavoces que hagamos una declaración institucional que vaya dirigida a aquellos aspectos de la intervención y aquellas medidas concretas de la intervención con la que podemos estar todos de acuerdo al desbloqueo de las iniciativas que se han dado a varios niveles institucionales dentro de nuestro Estado y al restablecimiento de la legalidad en la frontera sur y a las acciones urgentes que hay que emprender en Ceuta y Melilla es una propuesta de mi grupo que espero que puedan recoger los demás muchísimas gracias muchas gracias a continuación tiene la palabra el portavoz del grupo socialista el señor Sánchez Amor gracias señor presidente bienvenido a la frustración Pablo es que esto de la oposición es así de así de duro de todas maneras no puedo dejar de decir que en nuestras manos está y me refiero al grupo del señor Maura al tuyo y el mío la posibilidad de acabar con esa frustración y ahí lo dejo para no entrar en mayores profundidades muchas gracias muchas gracias señora Francesca por su comparecencia y por su información felicitarles por supuesto por su trabajo en España que ya conocimos con motivo de la ley Mordaza y la creación de esa figura de la expulsión en caliente y por lo que están ustedes haciendo en la crisis de refugiados aunque desde el punto de vista de España la presión no sea tanta como la que están teniendo otros países de la Unión es un trabajo que ustedes desarrollan en todo el mundo no debemos olvidar que nosotros como europeos estamos hablando de cantidades de un millón de personas y ustedes hablan de 60 millones en todo el mundo es decir no perdamos la escala este es un problema que ahora lo tocamos con esta en fin con esta insistencia porque nos afecta pero hay 60 millones de personas en la misma situación que esos que nos reclaman desde los telediarios que hagamos algo yo no quiero convertir nunca este tema de refugiados en un tema de buenos y malos porque me parece que es una solución demasiado sencilla seguramente la señora Merkel con la que no me unen muchas sintonías ideológicas hizo lo éticamente correcto ¿verdad? y abrió las puertas de su país y el premio ha sido un castigo electoral si la señora Merkel es una política consciente de sus obligaciones debería estar más en sintonía con los alemanes que no parecen haber premiado esa política de puertas abiertas por tanto no se trata reitero de hacer una anticotomía entre buenos y malos porque el asunto tiene una enorme complejidad incluso también desde el punto de vista ético nuestra posición sobre ACNUR y su trabajo está en una PNL que se debatirá mañana en la Comisión de Exteriores felicitándoles por su trabajo instando a todas las administraciones españolas a colaborar con ustedes y reforzando la posición que ustedes tienen como garantes del cumplimiento de las obligaciones internacionales de las que forma parte España en materia de asilo y refugio y en relación con el papel de ACNUR en la crisis siria yo querría hacerle algunas preguntas en el acuerdo de la Unión Europea con Turquía del segundo no el preacuerdo el definitivo se citaba ACNUR y se citaba ACNUR en unos términos que parecía que ACNUR hubiera sido de alguna manera parte de la negociación hubiera admitido que todo el trabajo que se hacía de recogida y de devolución de personas se decía me parece la expresión era en colaboración con ACNUR ACNUR participó de alguna manera era conocedor de que se le iba a citar cuál fue la reacción de ACNUR ante esa circunstancia tengo delante de mí además el papel que se le entrega a los refugiados cuando llegan a Grecia la versión que tengo es en lengua inglesa en la que se informa a la gente que están detenidos usted ha sido arrestado legalmente tal como ha sido informado en el momento de su arresto esto ha sido confirmado a la llegada a esta estación de policía usted va a ser mantenido aquí legalmente y temporalmente hasta que se complete el procedimiento policía es una detención en términos legales no sólo es una retención temporal a efecto de cumplimentar un trámite como nos puede pasar en una cola de un aeropuerto es una detención legal y ahí me gustaría que usted tal y como han pedido otros portavoces clarificara cuál es la situación de ACNUR en esos centros una vez que decidió suspender algunas de sus funciones qué siguen haciendo tienen acceso directo a las personas se entran en los campos de detención cuál es con un poquito más de detalle lo que están haciendo en esa circunstancia Turquía a la que a veces convertimos un poco la cabeza de turco nunca mejor dicho de esta situación Turquía tiene una limitación en su ratificación del convenio geográfica por tanto las personas sirias no pueden ser consideradas refugiadas en términos jurídicos en Turquía en ese sentido cómo trabajan ustedes en Turquía me refiero obviamente con los sirios o iraquíes o afganos que no pueden ser considerados refugiados en Turquía a la luz del derecho internacional aunque seguramente sí a la luz del derecho nacional cómo trabajan en Turquía trabajan por ser una agencia de la ONU y por tanto Turquía está obligada a colaborar con ustedes con independencia de esa circunstancia de la limitación geográfica ¿tienen ustedes noticias claras y ciertas sobre las alarmantes informaciones que llegaron hace unos días de expulsiones o el hecho de impedir por las armas el acceso de personas sirias en la frontera de Siria con Turquía son informaciones que fueron muy escandalosas se hablaba de muertos se hablaba de que en los últimos meses pero no ha habido una información que fuese realmente clara porque ahí sí habría una violación obvia del principio de una devolución porque se les devuelve precisamente al sitio del que no podrían venir en relación con la reunión de alto nivel del día 30 de marzo lo hemos dicho tal y como esto lo ha dicho lo ha dicho el señor Pedro Sánchez en su intervención ante el Pleno y exigió al Gobierno todas esas medidas de los visados humanitarios las becas la reunificación familiar el concepto de las familias más amplio las adquisiciones por motivos laborales todo ese tipo de funciones le exigimos al Gobierno los grupos además que concretara en el acuerdo que hicimos todos unánime que concretara en la reunión del 30 de marzo que concretara en esa reunión qué iba a hacer con estas cosas no sólo que se reafirmara en compromisos anteriores que ya conocíamos sino que llevaba a Ginebra al Gobierno español qué número de becas qué número de visados humanitarios etcétera no hizo nada y realmente el señor Rajoy se limitó a decir que se ratificaban en haber traído a más personas hoy hay una filtración en un periódico la filtración desde hace una hora en la que el periódico El País dice que ha tenido acceso a un documento en el que se hace el segundo informe el primer informe sobre reubicación y resentamiento de la Comisión Europea fue el 16 de marzo aparentemente ya debe haber otro preparado y hay una una referencia a CNUR que me parece preocupante se habla del incumplimiento de la parte de España de sus obligaciones asumidas y dice la información el Gobierno insiste en que ha reclamado una y otra vez a CNUR la agencia de la ONU que empiece a tramitar los expedientes sin suerte siempre según las fuentes consultadas en exteriores ¿qué es esto? ¿qué trámite necesario tendría que hacer a CNUR en España o eventualmente en el país de reubicación o de resentamiento que parece que el Gobierno se sacude su obvia responsabilidad política diciendo que es CNUR la que está dificultando la avenida yo creo que la realidad es la que muestran las intervenciones de todos nosotros en estas últimas semanas hay una absoluta falta de voluntad del Gobierno de cumplir sus compromisos si estuviéramos hablando de cumplir algo a lo que España no ha aceptado pues podríamos entender alguna reticencia pero lo que está sucediendo es que compromisos con números asumidos desde julio de 2015 sencillamente no se han cumplido hubo reubicación de 18 personas no ha habido ningún resentamiento no ha habido ningún tipo de medida adicional como los visados humanitarios y la única conclusión posible es que no hay voluntad política de hacerlo ahora la excusa antes la excusa fue que no lo hacían otros socios pero Canadá ha elegido 25.000 y en el ha elegido hay también elementos en fin peligrosos ¿verdad? porque el primero que llega a elegir es el que elige y seguramente podrá elegir ingenieros solteros sin hijos y cristianos a lo mejor más que familias de región islámica con hijos y abuelos ¿no? y ahí también hay algunas oscuridades que hay que examinar pero en cualquier caso sea la excusa ACNUR sea la excusa al que los socios no lo han hecho está claro que hay una falta de voluntad política que nadie explica y que ayer se decía en un periódico antes de ayer es que no los traemos porque estamos en funciones oiga otra vez lo de estar en funciones para no cumplir los propios compromisos pero si el gobierno está perfectamente autorizado por la ley a hacer los trámites necesarios para cosas que ya están decididas y la decisión de traer a los refugiados es de julio y septiembre del año pasado por lo tanto cualquier elemento de ejecución de ese acuerdo no tiene ningún tipo de componente político que haya que examinar sencillamente hay que ejecutarlo por lo tanto el gobierno va explorando todo tipo de excusas para no asumir que no tiene voluntad de política de traerlo a pesar de que todos insistimos en que la sociedad española tiene un entendimiento de este conflicto de una mucha mayor apertura que la que estamos viendo en otras sociedades europeas por lo tanto igual que la señora Merkel seguramente tiene que plegarse a sus dificultades sociológicas yo creo que el gobierno español debía estar un poquito más en sintonía con una sociedad civil con unas administraciones territoriales comunidades autónomas y ayuntamientos que están diciéndoles por favor lo tengo todo preparado desde septiembre tráigame a los refugiados esa es la situación yo creo que para el futuro hay que pensar siempre colaborando con ACNUR en ese reparto de responsabilidades yo creo que la reforma del sistema de asilo del cual ya hay un borrador publicado hace unos días tiene que ir hacia un reparto de responsabilidades es decir parece difícil tratándose del flujo numérico que tenemos que no acordemos entre todos como nos repartimos la responsabilidad me parece inevitable que comencemos a hablar de eso que es la única salida en realidad porque todo el mundo quiere ir a Alemania yo estuve hablando con algunos refugiados y nadie pensaba en España y creo que a los refugiados hay que ir a enseñarles como es nuestro país y traerse a los 18.000 que tenemos y luego el aumento del presupuesto que usted ha dicho el aumento del presupuesto era dinero europeo y el gobierno al parecer se ha gastado el dinero de 2016 y 2017 se lo ha gastado ya en 2016 no ha dejado nada en previsión posiblemente de la situación política de ahora con lo cual en el momento en el que efectivamente van a unir refugiados seguramente el dinero europeo estará gastado estará atribuido a algunas ONG pero seguramente no a todas y será otro tema del que tenemos que investigar parlamentariamente termino para decirle que me alegra de su referencia a Ceuta y Melilla a veces pensamos que estas agencias de la Unión de las Naciones Unidas solo actúan en el tercer mundo en países con dificultades de desarrollo no, estas agencias tienen que estar en países como los nuestros y también hay dificultades con los derechos humanos y también hay mucha materia que explorar en materia de refugiados y asilo por tanto termino reiterándole el agradecimiento del grupo por su comparecencia muy clara efectivamente sobre las posiciones de ACNUR y solicitándole que en la medida que sea posible conteste a las cuestiones que le he planteado muchas gracias muchas gracias y a continuación tiene la palabra la portavoz del grupo popular la señora de Santa Ana Fernández gracias señor presidente yo en nombre del grupo parlamentario popular también quiero dar la bienvenida a la señora directora de ACNUR España agradecer su comparecencia y decirles que no solo hacen un trabajo que es absolutamente necesario y que admiramos sino que también sus aportaciones nos ayudan a tener una visión más completa y más real en este inmenso drama por el que están atravesando las personas desplazadas que huyen en muchos casos de la guerra pero que también otros muchos huyen de la pobreza con la visión que usted hoy nos ha mostrado somos desde luego más conscientes aún de que el desafío es enorme que es complejo y que hay que abordarlo con firme compromiso con responsabilidad y con solidaridad me gustaría decirle que nosotros estamos plenamente comprometidos con este reto desde el primer momento nuestro país ha mostrado su preocupación en la resolución de esta crisis migratoria siempre desde el respeto más estricto a los derechos humanos y a la legalidad europea internacional y por eso me gustaría decir que lamentamos los acontecimientos del pasado fin de semana en el campamento de Idomeni no es la primera vez como usted sabe que abordamos la crisis de refugiados en lo que llevamos en esta legislatura pasado 16 de marzo se producía precisamente en esta comisión la comparecencia del secretario de estado para la unión europea y se logró el respaldo de la cámara para la posición defendida por el gobierno de España en el consejo europeo del pasado 17 y 18 de marzo y se hizo a través de una declaración institucional conjunta y ahí estábamos todas las fuerzas políticas aquí representadas un consejo dedicado en su mayoría a los refugiados pero además el noveno consejo que abordó la cuestión migratoria lo que pone de manifiesto una vez más de la importancia del asunto tratado la declaración institucional conjunta no sólo ha permitido hacer aportaciones por parte de España a las conclusiones de dicho consejo sino que además recoge lo que es el sentir unánime de todos los grupos parlamentarios que hoy estamos aquí representados todos tuvimos claras las siguientes cuestiones y a través de esa declaración institucional se las entregamos al gobierno como mandato que España se opondría a la adopción de cualquier acuerdo con Turquía que conllevase expulsiones colectivas que cualquier expulsión a Turquía sólo sería posible tras la conclusión definitiva del correspondiente expediente de asilo tramitado de modo individualizado que se exigiría la garantía de cumplimiento de la legalidad europea internacional y por supuesto el respeto a los derechos humanos que es necesario el reforzamiento del control sobre el destino de la ayuda económica a los refugiados la continuidad de los mecanismos de reubicación y reasentamiento y el establecimiento de vías legales de llegada a la Unión Europea la revisión del número de refugiados a acoger por la Unión Europea en función de la evolución de la crisis las medidas de protección especial para individuos en riesgo como son los menores no acompañados o las víctimas de la violencia de género y la ayuda por parte de la Unión Europea a los países de recepción y de tránsito y esto hizo posible que en la declaración Unión Europea Turquía del pasado 18 de marzo hubiese importantes aportaciones españolas importantes aportaciones hechas por el gobierno de España pero que nacen en el seno de esta comisión como mandato parlamentario al gobierno de España y por tanto a través de los grupos parlamentarios también como mandato de toda la sociedad española y creo que esto vuelve a poner de manifiesto el firme compromiso no solo del gobierno también de los ciudadanos con este asunto que tanto nos preocupa a todos y con el que estamos también como he dicho anteriormente plenamente comprometidos somos conscientes de que la solución a la crisis migratoria de refugiados tiene que venir de la mano de la solidaridad la generosidad la responsabilidad en cumplimiento estricto de la legalidad comunitaria e internacional solidaridad con las personas necesitadas de protección internacional con los estados miembros que en estos momentos tienen mayor presión migratoria con los países limítrofes en las zonas de conflicto y como no y usted también ha hecho referencia a ello la lucha contra las mafias organizadas que trafican con esas personas y la cooperación con los países de origen y de tránsito y permítame que yo aquí le pida su opinión sobre este importantísimo problema como luchar de un modo eficaz contra las contra las mafias como disuadir a las personas que están en una situación desesperada para no caer en manos de esas mafias porque nosotros pensamos que la solución denominada uno por uno puede ser disuasoria de poner en peligro la vida de estas personas y ser una vía legal y segura de llegada ahora creemos que tenemos un procedimiento creemos que el número de personas que están jugándose la vida de Turquía a Grecia está bajando y creemos que pronto se podrá comenzar con los reasentamientos efectivos de esas personas que van a venir a la Unión Europea con su derecho de asilo desde luego esa también es la filosofía de ese acuerdo Unión Europea Turquía creemos que se están produciendo avances sobre todo tras esas conclusiones del Consejo Europeo de marzo como son esos 3.000 millones de euros adicionales hasta un total de 6.000 millones para los refugiados no para Turquía para los refugiados ubicados en Turquía una inversión que va destinada a proyectos concretos en el ámbito de la salud de la educación de las infraestructuras de la alimentación y de otros costes de sustento de los refugiados Los migrantes que retornan en estos días a Turquía desde Grecia son aquellos que no necesitan protección internacional usted lo sabe mejor que nosotros y los irregulares interceptados en aguas turcas Por cada sirio retornado a Turquía desde las islas griegas insisto que no necesite de protección internacional se reasienta a otro sirio procedente de Turquía en la Unión Europea teniendo en cuenta los criterios de vulnerabilidad de las Naciones Unidas y esto ha sido una aportación del Gobierno de España en ese acuerdo Se establece un mecanismo con la asistencia de la Comisión de los organismos de la Unión Europea y también con ustedes con la participación de ACNUR para garantizar la correcta aplicación de este principio porque sí coincido con todos los intervinientes que no basta con que las cosas estén formuladas en el papel además existe la responsabilidad de llevarlas a cabo y de velar porque ese cumplimiento sea efectivo pensamos que una vez que se haya frenado el flujo incontrolado de llegadas y no sea necesario proseguir con el mecanismo uno por uno el programa de reasentamiento continuará a través de un nuevo programa de adhesión humanitaria y así pensamos que se podría garantizar una vía legal y segura para acceder a la Unión sin poner en riesgo la vida ni la integridad física de esas personas creo que son muy importantes esos hot spots creemos que son imprescindibles para proceder al registro y a la identificación de los solicitantes de asilo como paso previo para proceder a la reubicación y creemos que esos hot spots tienen que funcionar correctamente permítame que haga unas brevísimas referencias esas aportaciones españolas porque creo que son creo que son no son aportaciones de todos garantía del respeto riguroso de la legalidad europea internacional y exclusión expresa de cualquier tipo de devolución colectiva garantía expresa de la tramitación individualizada de los expedientes de solicitud de asilo es más cualquier solicitud de asilo ha de ser tramitada de manera individualizada por las autoridades griegas de conformidad con la directiva de procedimientos de asilo especial atención a las personas vulnerables de hecho se incorpora una previsión específica para que el reasentamiento de nacionales sirios desde Turquía en la Unión Europea se haga teniendo en cuenta como dije anteriormente los criterios de vulnerabilidad de la ONU creo que todos estamos de acuerdo en que hay que forjar un consenso europeo sobre migración porque hay una cosa que es clara y es que esta crisis nos concierne a todos a todos los países a todos los gobiernos y a todos los ciudadanos hay que hacer realidad el derecho de asilo de un modo ordenado y organizado y sobre esto pues también se está trabajando mediante esa reubicación y reasentamiento de los refugiados desde luego no le quepa ninguna duda la actuación de España siempre ha estado guiada por los objetivos de salvar vidas de asegurar la protección de aquellos que lo necesiten de proteger adecuadamente las fronteras exteriores y de ofrecer cauces legales de inmigración para llegar a Europa y en esto creo que el gobierno también se hace eco de esa solidaridad que como usted bien ha dicho anteriormente existe en el pueblo español septiembre de 2015 aquí se ha hablado de septiembre de 2015 España se comprometió a reubicar cerca de 16.000 personas procedentes de Italia y de Grecia y es cierto que el proceso lleva mucha lentitud así lo reconocía el pasado 6 de abril el presidente Rajoy cuando comparecía sobre este tema ante el pleno del Congreso de los Diputados pero hay una cosa que es cierta y es que estamos entre los primeros países que se han mostrado dispuestos a recibir refugiados por tanto esa es la voluntad de España disponemos de programas de reasentamiento aprobados con periodicidad anual y esto también es una realidad que además se desarrolla con la colaboración de ustedes con la colaboración de ACNUR se ha incrementado la dotación presupuestaria en materia de protección internacional tanto en los presupuestos del Ministerio del Interior para el reasentamiento y reubicación de refugiados como los del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para el Sistema Nacional de Acogida e Integración por tanto creemos que estamos preparados y dispuestos a afrontar nuestros compromisos pero es más queremos afrontar esos compromisos aún siendo consciente de las dificultades que nos encontramos todos los días para ello porque como bien decían los portavoces es frustrante estar en la oposición también quiero decir que a veces es muy complicado estar en el Gobierno y poner en marcha estas políticas pero créame que existe el firme compromiso del Gobierno de España de llevarlas a cabo como he dicho anteriormente cooperación debería ir acabando pasa ya más de un minuto en su intervención a mí me gusta que se acaben los argumentos pero claro es más de un minuto de los diez minutos que tenía usted si me permite señor presidente treinta segundos y algunas contestaciones para el resto de portavoces las dejaré para el momento de la réplica muchas gracias como le he dicho y muy brevemente anteriormente cooperación en origen cualquier decisión tiene que venir avalada por los informes jurídicos que garantice el cumplimiento de la legalidad europea e internacional por supuesto incluidas las convención de Ginebra el tratado de funcionamiento de la Unión Europea y la carta de los derechos fundamentales yo creo que en esto en todo lo que hemos expuesto tenemos que trabajar todos juntos y somos muy conscientes de que esa esta cuestión tenemos que abordarla desde la unidad y sobre todo desde la máxima responsabilidad así que nada más y muchas gracias muchas gracias a usted y ahora tiene la palabra para contestar a todas las cuestiones que le ha planteado la representante de ACNUR en España muchas gracias primero para hacer justicia tanto al número como a la profundidad en las preguntas ya quiero hacer el preámbulo que mi oficina está abierta para todos los portavoces de profundizar los temas de su interés porque no voy a tener aquí salvo que nos quedamos todos varias horas más todo el tiempo para hacer la justicia a la riqueza de las preguntas pero por favor que tomen la libertad de contactarnos en la oficina por ejemplo aquí hubo una pregunta sobre ese mecanismo que había presentado estamos perdón aquí estamos felices de explicarle más y compartir información y discutir con ustedes segundo con respecto al acuerdo que es un poco el enfoque también yo diría más bien la rampa de esta discusión este diálogo para llegar después a temas quizás más cercanos también a España aunque el acuerdo sí tiene algo que ver con España les pido considerar dos cosas muy importantes a la legalidad no solamente se limita al papel la legalidad hay que ver en la práctica entonces un papel puede ser mi abuela siempre decía un papel tiene paciencia o sea un papel tú puedes poner lo que quieras pero después lo que lo que se efectúa en la realidad eso va a aprobar y comprobar la legalidad y ahí les pido que es verdad que ahora tenemos una semana de implementación del acuerdo tenemos bastante preocupaciones voy a entrar enseguida en cuáles son pero esos son dos preámbulos que me gustaría que tengan en mente ahora va a ser una tarea un desafío digamos de entrar no demasiado en detalle pero sí dar respuestas significativas yo creo que la primera la primera pregunta era si cree la CNUN si las condiciones en Grecia con respecto a la tramitación de las solicitudes de asilo están y existen las suficientes garantías para la demanda de asilo bueno les puedo decir en este momento creemos que no creemos que en este momento las garantías que sí existen en el papel en este momento Grecia no tiene ni la suficiente capacidad para proceder para procesar digamos todas las demandas todas las solicitudes porque el 80% de las personas detenidas ha solicitado asilo y tienen un plazo en la legalidad en la en la ley griega de dos semanas de un procedimiento acelerado indican que pueden hacer máximo unos 50 por el día entonces ya con los miles que tenemos ya se pueden imaginar que ahí no cuadra entonces y lo otro es que obviamente el tipo y la el tipo y las condiciones de esa acogida forzosa porque son efectivamente centros de detención no nos parecen adecuados después deportaciones masivas de Grecia a Turquía lo encuentro un poco a priori de calificarlo deportaciones masivas de Grecia hasta ahora han sido aproximadamente 400 personas deportadas poco más creo que no tengo la cifra de hoy y con lo que el conocimiento que tengamos al día de hoy es que no hubo solicitantes de asilo adentro de estas personas es decir que se podría haber devuelto hasta por el acuerdo de readmisión ya existente entre Grecia y Turquía salvo que hubo lo que algunos colegas míos lo mencionaron un posible error de 13 personas afganas de nacionalidad afgana que no han podido materializar su interés de solicitar asilo y que han sido retornados a Turquía y en este momento estamos viendo con las autoridades turcas que es la situación de estas personas respeto al papel de la OTAN en el Mediterráneo muy brevemente porque es un asunto bastante complejo el papel de la OTAN obviamente no quita la responsabilidad de los estados involucrados y de la misma de los mismos parcos de la OTAN de rescate marítimo donde sea necesario de un desembarque seguro el lugar más cercano y de facilitar el acceso a la protección si es necesario si hay expresión de interés ¿Cómo evaluamos el pago a Turquía? Yo francamente esos son acuerdos multilaterales que ahí no me voy a meter en muchos detalles salvo de rescatar que sea el pago que sea eso no quita la responsabilidad de la Unión Europea de cumplir con la legalidad tanto en papel como en práctica o sea el pago está desvinculado de alguna forma de las responsabilidades propias de la Unión Europea nuevas rutas efectivamente la pregunta era si habrá o hay nuevas rutas bueno ya creo que ya les he dicho que ya hoy es impresionante que inmediato el impacto es o sea se han prácticamente revertido y ya también estamos viendo cambios en las llegadas a España vemos un incremento claramente un incremento a las costas andaluzas también en las islas canarias que es muy pequeño pero sigue siendo estatísticamente significativo lo estamos observando con mucho cuidado además es un poco y voy a hacer un pequeño paréntesis si uno porque son tantas rutas y son tantos perfiles diferentes y son movimientos mixtos a veces o sea personas se trasladan de un lugar al otro por diferentes motivos pueden ser refugiados por motivos de persecución puede ser por otros motivos como migrantes en búsqueda de mejores oportunidades entonces donde tú tapas una entrada o una salida obviamente eso puede tener un impacto diferente a los diferentes colectivos y eso ya lo estamos viendo ahora pero no no es así que porque ahora ya no puedan venir desde Turquía a Grecia o mucho menos que ahora todos los sirios vayan a llegar a las canarias por ejemplo no así de fácil no es pero si vemos hay claramente una interrelación y yo creo que la analogía que a mí se me ocurre de compararlo es un poco como con el maíz genéticamente manipulado o sea en el momento cuando lo pones afuera de alguna forma no sabemos muy bien cómo va a interactuar con la naturaleza porque no se puede predecir todas las variables de la realidad y de la naturaleza lo que sí se puede decir donde tapamos una ruta y una entrada a la seguridad la gente normalmente se tiene que arriesgar más hay más pérdida de vida hay más sufrimiento pero las rutas se cambian y igual llegan si el acuerdo garantiza las obligaciones bajo la convención esa esa pregunta la voy a agrupar con todo el resto que se refieren a esta pregunta después hubo el próximo bloque si se quiere bueno ahí hubo un comentario más que nada que me gustó mucho porque lo he dicho yo en muchas ocasiones en los últimos tres años que en mi calidad de representante de la ACNU en España que si se quiere se puede encontrar soluciones y efectivamente y a veces cuesta o sea a veces cuesta encontrar soluciones nadie dice que sea fácil pero el hecho que sea difícil tampoco nos debe quitar las canas de encontrar las soluciones y la cifra de 160.000 de compromiso hasta 1.100 de actualidad y los 18 de España obviamente también indica algo o sea indica por un lado que efectivamente es complejo ese traslado porque tiene muchos desafíos logísticos y de coordinación entre estados e instituciones europeas y no decimos que es una cosa que yo pregunto mañana me mandan cinco y yo te los recojo y los no tampoco es así es complicado y ha habido muchas insuficiencias por parte de los hotspots y otros problemas logísticos pero también es cierto que con la voluntad política necesaria se puede hacer más y de hecho yo personalmente y a través de mi equipo hemos ofrecido y de forma también formal a las autoridades responsables de que nos indiquen identifiquen exactamente dónde vean los tapones dónde están los bottlenecks para luego ver con los actores responsables de estos tapones que puede ser o la misma EASO o las autoridades griegas donde estamos altamente representados mis compañeros de la CNU y tenemos una oficina de enlace en Malta con EASO para ver concretamente dónde podemos des atascar y pensamos que con la voluntad política necesaria con la determinación y la capacidad y el enfoque si se puede y se debe aumentar muchísimo y muy rápidamente el número la directiva de protección temporal me costó al principio de identificarla yo creo que aquí fue la pregunta de 2005 ¿por qué no se aplica? yo simplifico un poco las preguntas porque ustedes han sido bastante amplios en ponerlas bueno yo ahí permítanme que conteste un poco casi filosóficamente ayer leí un artículo que me pareció ya el título me pareció genial que se llama The Burden with the Burden Sharing o sea la carga con compartir la carga o sea si ahora vemos que donde falla o donde tenemos déficits en el régimen de protección internacional no es en la substancia del propio régimen de protección internacional sino es claramente en la implementación que tiene casi no exclusivamente pero mucho que ver con la voluntad política de los estados relacionados con la implementación y con el reparto de lo que alguna gente llama cargas burden lo que nosotros llamamos responsabilidades porque es una responsabilidad de proteger es una responsabilidad colectiva colectiva no es la responsabilidad de Jordania y Irak y Líbano de proteger a los refugiados sirios es una responsabilidad colectiva de todos los países siendo que toman parte de este régimen de protección entonces mi respuesta mi respuesta sería que efectivamente era más fácil mantener de alguna forma los refugiados sirios los casi 5 millones de refugiados 4.8 que están en los países sobre todo vecinos les puedo recordar que en Europa tenemos medio millón de sirios o sea nada en comparación con la carga con la responsabilidad que los otros países han asumido y claro se puede pagar y se debe pagar se debe apoyar con fondos económicos pero no es suficiente o sea también hay que aliviar esta carga o compartir esta responsabilidad con estas vías legales y yo creo que ahí ha fallado mucho me han hecho escribir mucho ¿qué pasa con los desplazados internos en sirios cierto o sea bueno es una tragedia o sea lo que pasa con ellos ven sus derechos más básicos de la vida de la integridad física de tener una vida normal de mandar a sus niños al cole es lo más básico y hasta la misma el derecho de la vida o sea tenemos miles y miles de muertos muchos civiles tenemos niños muertos mujeres en situaciones muy difíciles o sea no les voy a entrar en mucho pero las atrocidades que están además documentadas por el alto comisionado de derechos humanos son de tal dimensión que ni puedo ni quiero entrar en detalles aquí pero me parece muy bueno que no nos olvidemos de este sufrimiento de estas personas tampoco eso es un aspecto que me gustaría decirles y el otro es que obviamente muchas de estas personas desplazadas internamente mañana se pueden convertir en refugiados o sea por ejemplo la situación de Alepo ya sabemos que es una situación geopolítica bastante complicada se pueden en la medida que Turquía lo permite se pueden transformar en refugiados mañana entonces eso es otro elemento importante de considerar que pasa con los visados humanitarios efectivamente o sea lo que pasa es que son perfectamente posibles o sea en la ley de asilo es perfectamente posible aplicando la ley aunque falte un reglamento yo creo cinco o seis años ¿cuántos años? ya empezó mucho antes que yo llegase así que es como poco historia la ley de asilo la ley española de asilo se puede perfectamente aplicar en este sentido de otorgar visados a la discreción del consulado o del embajador que no son visados como lo llaman como lo llaman aquí erróneamente de asilo político de embajada algo así sino son visados que están a la discreción del consul del embajador que para gente susceptible en necesidad de protección internacional que pueda trasladarse y se puede perfectamente hacer y de hecho en algunos bastante casos se ha hecho y se está haciendo y lo que sí lo que estamos proponiendo es que se introduzca formalmente la figura una nueva figura de visado humanitario para aclararlo para sistematizarlo y para salir un poco de esa zona gris donde muchas veces oímos que hay no sin reglamento no se puede y todo eso que no lo vemos así de los voluntarios españoles qué situación tienen esta pregunta la paso porque francamente no la conozco la respuesta o sea pero vuelvo a repetir si hay una pregunta o sea hay mucha necesidad de preguntarlo lo podemos pasar a los colegas en Grecia para ver la respuesta después después tuvimos una intervención también agradeciendo la claridad la objetividad tratamos de ser objetivos porque somos neutrales somos apolíticos y humanitarios y también mencionando el abismo entre la actuación del gobierno y la solidaridad de la sociedad española y ahí venimos a la pregunta obviamente clave si Turquía es un país seguro y me asombró francamente que tardó tanto hasta que llegase esta pregunta y cómo se puede asegurar aquí tenemos un par de preguntas bastante sustanciales entonces si Turquía es un país seguro yo veo tres dimensiones en esta respuesta yo veo una dimensión que es menos legalista pero es igual de importante es una dimensión política si queremos Turquía desde hace varios años ha estando acogiendo a casi ahora tres millones de refugiados sirios ha demostrado una enorme generosidad ha mantenido sus fronteras abiertas desde el primer día yo lo recuerdo muy bien porque yo estuve muy en contacto con las autoridades turcas en otras encarnaciones previas ha habido muchos avances en el marco legal digamos de todo lo relevante de la legislación relevante para la protección internacional pero tampoco aún no está completo no ha terminado este proceso de completear este marco y obviamente una de las cosas que hemos escuchado es el acceso para todos o sea como todos lo sabemos Turquía tiene una limitación geográfica que para el perfil que vemos aquí de los refugiados obviamente los dejaría todos afuera teóricamente y por lo tanto eso es efectivamente uno de los prerequisitos que en este momento no lo tenemos pero aparte de eso también tiene que ser un país seguro y no me gustaría hablar ahora solamente de Turquía sino cualquier país seguro cuáles son las características aparte de lo que creo que lo he dicho bastante en mi presentación aparte de la ausencia de la persecución y la ausencia del daño el peligro a la vida propietaria es la ausencia de la amenaza de la devolución forzosa es el acceso a un procedimiento seguro justo y eficaz a los estándares garantizados en la convención de ginebra y a una solución duradera de acuerdo con estos estándares y no en cinco años sino en un marco de tiempo razonable entonces en este sentido la pregunta hay que un poco matizarla y hay que hay que quizás si me permite hay que reformularla yo diría es Turquía un país seguro para esta persona y ahí y eso tiene que ser individualmente evaluado esta pregunta no se puede decir el país X es seguro para todos hay que verlo en una valorización individual que para la persona X para el niño afgano o el niño para el joven afgano para el sirio kurdo para es un país seguro sí o no y ahí hay estas garantías hay que aplicarlas y esto va a contestar si este país o cualquier otro país es seguro para esta persona ¿cuántas solicitudes de asilo de sirios tuvimos en España en 2015? eran 7.164 tengo que verlo sí no y también yo tengo puede que nos tengamos uno o dos números porque depende de la fecha cuando se toma y casi 600 casos de palestinos o sea 596 y creo que la segunda parte de la frase era la tasa de protección que es muy muy alta ni siquiera tengo que verlo porque pregunté a mi colega por los números exactos pero los tengo más o menos en la cabeza la tasa de protección o la favorabilidad de estas solicitudes es muy alta yo alrededor de 90 de los sirios hablo de sirios pero también es importante que es protección subsidiaria no más o sea y eso está claramente en contra de la recomendación de mi oficina que pensamos que la gran mayoría de los sirios están están mereciendo protección de estatuto y España en este momento da yo creo que el 90% o algo así o más hasta de protección subsidiaria estamos al tanto de la tengo que leer mi propia además letra estamos al tanto de la estamos al tanto de la solicitud o petición de Cataluña a acoger más y yo creo que no solamente es Cataluña también yo creo que son varias otras comunidades autónomas estamos absolutamente al tanto y de hecho muchas veces nos llaman a nosotros o sea desde alcaldes realmente hasta de pueblos pequeños hasta autoridades regionales universidades o sea es impresionante tuvimos que realmente hacer turnos extras para simplemente contestar el teléfono sobre todo después de esa imagen horrible del niño Aylan que no era ni el primero ni el último niño que ha muerto y lo que sí es importante de entender que la competencia de protección internacional recae sobre las autoridades centrales estatales mientras que las competencias muy relevantes para el proceso de integración es un poco simplificante como lo digo pero más o menos por ahí vamos caen en la competencia de las comunidades autónomas entonces lo que aquí vemos es un desconect hay una desconexión entre tres factores veo yo la inmensa necesidad de acoger a refugiados o sea es inmensa ya hemos visto las cifras versus la inmensa quizás no inmensa pero una muy impresionante solidaridad y generosidad de muchas comunidades y pueblos y ciudades y de alguna forma un tapón a nivel central de coordinar estos tres componentes y dimensiones y ahí creo que lo que vemos que hay mucha frustración mucha mucha frustración y se nos han expresado en forma bastante gráfica y curiosamente no solamente de comunidades gobernadas por otros partidos que el partido del gobierno sino también del propio gobierno entonces yo creo que aquí hay que mejorar mucho hay que coordinar y hay que realmente me permito la libertad de realmente apelar al gobierno en función con todo el apoyo parlamentario de ustedes de aproximar estos tres aspectos mucho más porque realmente es horrible de no servía a las refugiadas en necesidad y como ya les he dicho solamente en Grecia tenemos 50.000 personas en una situación absolutamente insoportable la solidaridad del pueblo español y de alguna forma la inagilidad de de las autoridades centrales de conectar estos tres componentes Grecia detención en las islas después del 20 de marzo sí yo creo que la pregunta era si es verdad sí es verdad son prácticamente circunstancias es detención o sea tampoco hay que cambiar hay que decir las cosas como son y la pregunta la parte más interesante obviamente para contestar para mí es cuál es la posición del ACNU la posición del ACNU es muy clara o sea estamos en contra no pensamos que solicitantes de asilo deberían estar sistemáticamente detenidos y por eso nos hemos hemos redefinido nuestro papel que antes eran los hotspots y después se fueron transformando por lo menos algunos en centros de detención y a muy pocos días hemos hemos drásticamente redefinido nuestro papel y la pregunta es por qué estamos allá es precisamente para vigilar cuál qué está pasando allá y cómo está la situación allá y precisamente para asegurar que las personas más vulnerables tengan tomadas en cuenta sus necesidades específicas que tengan la información necesaria que tengan una idea de lo que les espera de quitar un poco reducir un poco la incertidumbre y angustia pero estamos claramente en contra de detención de solicitantes de asilo y eso obviamente se aplica con más determinación a la detención de niños y menas tráfico de mujeres y violencia sexual y de género bueno yo creo que ya se lo pueden imaginar que en una situación de caos incertidumbre y a veces casi ausencia de prácticas de estado de derecho en algunos momentos se pueden imaginar que las más vulnerables son o los más vulnerables que también pueden ser perfectamente niños o hasta hombres son los que más sufren y obviamente es una oportunidad para abuso explotación y violación y violencia de género y de hecho lo estamos viendo mucho y tenemos programas discretos pero muy acertados y muy enfocados tanto para la prevención como para responder a incidentes de eso en términos de salud mental y física y de sacar a la persona lo antes posible del lugar X y después hubo una pregunta que no sé si la capté en toda su precisión pero la aplicabilidad de la legislación internacional en Europa pues que no quepa duda por supuesto o sea Europa es parte del régimen o sea la Unión Europea tanto la Unión Europea como todos los 28 miembros son parte del régimen internacional han ratificado la convención de Ginebra y otros instrumentos de derechos humanos y por supuesto la legislación internacional es aplicable realmente me toman oportunidad de preguntar ojalá que le pueda contestar todo ¿qué pasa con los refugiados por ejemplo de Afganistán en Turquía? yo creo que eso ya no sé quién me hizo esta pregunta sí o yo diría o yo diría ¿qué pasa con personas en necesidad de protección o que no sean sirios que están de alguna forma empacados bajo ese acuerdo o que estén excluidos a través de las limitaciones geográficas de Turquía bueno lo que debería pasar es que tienen exactamente deben tener exactamente en Turquía las mismas garantías como en el otro lado en Grecia que es que tienen que tener acceso a un procedimiento eficaz y justo e individualizado no deberían estar detenidos y tanto las condiciones de procedimiento como de lo que pase después en caso que se otorgue el estatus de protección tienen que ser de acuerdo a las convenciones a los estándares de la convención de Ginebra y eso es precisamente lo que hay que vigilar ahora porque porque si es verdad que que hay bastante incidentes o sea hay bastante indicaciones que es un un grupo con muchísimo más riesgos por los dos elementos que acabo de mencionar y yo diría claramente que en la parte de Grecia en aplicando las salvaguardias necesarias y las garantías necesarias son justamente entrevistas individualizadas donde la persona puede decir yo soy de Afganistán mi familia ha tenido problemas con los talipanes y yo no creo que pueda acceder protección internacional en Turquía por ejemplo en este caso no se debería retornar así de fácil es el modelo del mecanismo que había mencionado otra vez le invito que contacte contacte mi oficina y le podemos dar hasta un 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 gráfico y un poco un concepto que hemos desarrollado la inmensa sensación de frustración creo que la conocemos de no poder hacer lo que se quiere hacer acnú es vital esencia histórica yo lo anoté porque porque es efectivamente así y no sé algunos de ustedes se recordarán que tenemos un proceso que se llama asilo es de todos y lo que quiere decir asilo es la responsabilidad de todos es no solamente los gobiernos que son los primarios que tienen que cumplir con esta responsabilidad pero también es de cada uno de nosotros de recordar de donde nace este régimen de asilo y ahí me gustó la referencia que ha hecho usted con el vínculo histórico y de donde nació el asilo que era realmente del holocausto de las tragedias inmensas y millonarias de la segunda guerra mundial y nació el régimen de protección internacional de su forma institucionalizada nació en Europa y a raíz y con vínculo directo a las atrocidades de la segunda guerra mundial habiendo dicho eso también el asilo tiene correspondencia en casi todas las culturas del mundo en casi todas las religiones del mundo entonces lo que Europa aquí y eso es cada uno hacemos con este este derecho sacrosancto diría yo que hace para mí y ojalá que lo compartan hace la diferencia entre una civilización verdadera y la barbaridad si protegemos o no al perseguido al al refugiado a la madre cuyo esposo ha sido matado y tenemos y que ha venido a España con tres chavales de tres cuatro cinco años legalidad del acuerdo yo ahí creo que ya he dicho bastante pero otra vez lo voy a retomar el acuerdo hace referencia a las obligaciones internacionales y al marco de derechos de derechos humanos y las obligaciones internacionales incluso la protección internacional lo hace hay que decirlo y ahí añado en papel entonces obviamente lo que ahora falta ahora es la práctica y ahí no los que me conocen ya saben que yo no tiendo a hacerme la salida fácil pero también hay que ser justo tiene una semana de implementación y hay cosas que yo creo que se puede y se debe mejorar y hay otras cosas si no se mejora muchas preguntas se van a abrir y me imagino que habrá cortes también tomando decisiones sobre la legalidad o ilegalidad de la aplicación de este acuerdo lo importante son las garantías yo creo que hemos entrado con bastante sustancia en ellas pero otra vez cualquier grupo parlamentario que quisiera informarse más estamos a su plena disposición de explicar en más detalle y pensamos que en este momento no están en el lugar que hubo bastante premura de despachar este acuerdo que era obviamente por necesidad política para para prevenir el auge de ultraderechas en Alemania un poco lo que el portavoz del Partido Socialista lo ha dicho que la señora Merkel ha sido duramente castigada por mantener los principios europeos y derechos humanos ha habido miles yo creo que miles en realidad no sé pero yo creo que ya andan en los miles ataques contra refugiados y hay partidos de la ultraderecha que ahora tienen bastante más como se dice acogida entonces yo creo que había en algunos países de forma justificada yo creo que Alemania efectivamente con un millón de refugiados es uno de esos países la necesidad de alguna forma de desaccelerar el flujo y para prevenir daño político y la manera como se ha decidido de hacerlo era un poco el acuerdo Unión Europea turco que está lejos de ser ideal desde nuestro punto de vista ahora es una realidad política que hay que verlo creo que con sentido de realidad pero hay que también vigilarlo muy bien y hay que asegurar que esta realidad política no dañe ni los derechos del refugiado XX y tampoco el régimen de la protección internacional y en el momento que haya el más mínimo incidente pierdan preocupación el ACNU va a ser la primera agencia que se levante y lo va a tratar de la forma que nos parezca adecuado eso sí no somos una ONG que vaya denunciando con palabras fuertes y pasionadas no trabajamos así trabajamos con estados y no siempre de forma pública pero claramente estamos aplicando una lupa o sea como en la realización de este acuerdo los dos conceptos el retorno de solicitantes de asilo porque insisto que el retorno de migrantes económicos o personas no en necesidad de protección internacional se pudo hacer antes y tampoco no se hacía mucho pero eso ya tiene bueno ahí vamos eso ya son como más bien lo que llamamos real política o sea pero son dos conceptos a el tercer país seguro que ya creo que he tratado bastante o el primer país de asilo y en ambos casos o sea el primer el primer país de asilo sería por ejemplo para los sirios hay un listado una lista de garantías que hay que hay que valorar el caso individual contra esas garantías si esta persona tiene acceso y tal y tal si tiene un perfil de específica vulnerabilidad y todo eso y solamente después de esa evaluación se puede llegar a una a una decisión que puede ser el retorno o el no retorno bueno los plazos legales no soy experta en legislación griega lo tengo que decir pero tengo entendido que son dos dos en la nueva legislación griega son dos semanas y creo que ya he dicho que con las capacidades ahora disponibles no pueden me parece factually imposible o sea porque el día tiene 24 horas hay tantas personas 80% han solicitado asilo hay tantos instructores y y los estados miembros no han mandado los suficientes instructores adicionales para que eso se pueda dar yo creo que después hubo yo trato de agrupar un poco más aún más yo creo que después hubo desde varios varias contribuciones preguntaron qué más se puede hacer en la situación actual de España que es un gobierno en funciones y yo creo que había más matices en esta pregunta pero nuestra valorización es de esta situación digamos que también un gobierno en funciones con el apoyo explícito de los grupos parlamentarios y las expresiones muy conocidas muy visibles muy retiradas de la sociedad española la sociedad civil puede y debe hacer más y son medidas como creo que he aparcado con bastante substancia en mi presentación pero para recordarles solamente dos o tres que realmente a lo mejor hay algunos aspectos que ignoro tampoco excluyo esta posibilidad pero lo que nosotros valoramos la situación se puede hacer perfectamente algunas cosas que no se está haciendo y eso implica por ejemplo que se lanza el programa de las becas que está literalmente está ready ahí está hay que sacarlo tenemos 500 universidades en España tenemos una oferta tan inmensa de becas y de interés de universidades la conferencia de rectores hay una cooperación excelente con el ministerio de educación que realmente tengo que decir me gustaría que toda la cooperación entre la CNU y autoridades funcione así entonces la cosa de la reubicación ya lo he mencionado o sea que nos digan exactamente donde estén los tapones los podemos ver a través de nuestras propias vías el mecanismo que hemos mencionado que está en la mesa desde hace casi un año atrás entonces ¿qué pueden hacer para llegar ahí? creo que eso era también era la otra pregunta pues ustedes lo tienen que saber mejor que yo porque son parlamentarios y españoles pero yo tenía hacerse competente hacerse quédense en o sea háganse competente tanto de las necesidades como de las posibilidades que se pueda y se debe hacer y proponer seguir proponiendo cuestionando a veces también ofreciendo capacidades y que aunque sí entiendo que también es frustrante si uno vuelve a ofrecer ni sin que pase nada y una declaración institucional puede ser interesante me repito ustedes lo tienen que saber más que yo porque yo soy humanitaria y ustedes son la legislativa o los parlamentarios pero por favor no dejen de preocuparse frontera sur que se reestablezca la legalidad en la frontera sur a también claro cada grupo tenía como 20 preguntas pues yo creo que también lo he dicho bastante explícitamente o sea lo que se aplica en el acuerdo turco-europeo las peticiones no a las expulsiones colectivas que el presidente en funciones tanto como el ministro de relaciones exteriores en funciones lo han repetido bastante fuerte en la víspera del acuerdo eso es absolutamente aplicable para Ceuta Melilla y para cualquier otra frontera de la Unión Europea y las expulsiones colectivas están prohibidas punto están prohibidas y están prohibidas así de fácil sea en Grecia con Turquía o en Melilla con Nadol y para eso vuelvo a ese mecanismo este mecanismo no solamente daría una respuesta para las llegadas a las costas andaluzas o Canarias sino estamos proponiendo un mecanismo que sea aplicable para todas las llegadas irregulares a España todas sean en Tarifa sean en Almería en Motril o en Ceuta Melilla que todas las personas tengan el derecho de un expediente individualizado de una entrevista de escuchar la historia y con un intérprete y con la asistencia legal y después hay que ver y este este mecanismo nos parece una solución mucho más estandarizada y además elegante de alguna forma porque todavía les recuerdo que todavía falta procedimiento para la enmienda esa de la ley de la extranjería que las autoridades en su momento nos han comprometido o sea yo tengo todo el dossier y tengo antes allá estuve un poco limpiando mi escritorio y tuve una carpeta así de la enmienda y el colega o sea el portavoz o algunos portavoces aquí presentes lo sabrán ¿por qué Canadá en Canadá ha funcionado y por qué aquí o en otros lugares no? bueno yo creo que tiene mucho que ver con la voluntad política tiene que ver con la voluntad política y yo añadiría con la determinación política y con la capacidad si tengo voluntad y tengo determinación de hacerlo genero capacidad y lo hago legalmente es posible el ACNUR se ofrece retiradamente y lo sigo retirando aquí estamos a plena disposición de trabajar con Estados a hacerlo posible en tres meses 25.000 personas en Canadá pregunta ¿por qué ACNUR sigue en los centros de detención en Grecia? creo que lo he contestado ¿qué hace Europa para los países de primera acogida? bueno ahora con interesantemente ahora en el momento cuando cuando los miles de desesperados se han puesto en marcha a venir a Europa en este momento se ha aumentado drásticamente la ayuda financiera a los países de primera acogida pero no antes les quiero recordar que uno de los motivos de ese éxodo después de cinco años de desesperación de no perspectiva de no poder volver y no poder integrarse uno de los triggers uno de los detonantes fue la corta de la asistencia humanitaria a los miles y miles de refugiados en los países de primera acogida y de 40% por ejemplo del PMV y eso es comida entonces ahora hay muchísimo más dinero ojalá que hubiera antes también pero hay que apoyar obviamente muchísimo más a los países de primera acogida pero eso que no que no sirva de excusa para no admitir a refugiados en el país propio después yo creo que era la última cómo me siento yo creo que era bastante subjetivo o cómo nos sentimos o cómo las ONG se sienten sobre tener que trabajar en Europa por ahí fue bueno horrible lamentable es horrible o sea yo llevo 23 años en el ACNUD nunca me ha pasado en los 23 años o sea Europa la cuna de los derechos humanos el continente democrático más estable y más rico se siente se siente mal después yo creo que vengo al último tramo expulsiones en caliente se hizo referencia yo creo que lo he tratado de referencia al ACNUD en el acuerdo sí yo repito no fuimos parte ni en la negociación ni en el acuerdo hay una referencia yo estoy al tanto yo creo que eso lo dejo a aquellos colegas que están en contacto directo con la Comisión Europea yo les puedo repetir que no hemos sido parte ni del proceso de la negociación ni somos parte del acuerdo y el acuerdo prácticamente y lo digo de forma quizás no 100% políticamente correcta pero el acuerdo prácticamente consiste en tres componentes reducir o quizás parar los flujos ¿cierto? ahí vemos que los flujos antes han sido 90% refugiados no eran flujos típicamente mixtos con un pequeño elemento de refugio eran 90% de refugiados después combatí las mafias supuestamente que existían por ese flujo y retornan a retornan a los que llegan y después hubo un componente de reasentamiento entonces yo creo que lo que a lo mejor donde yo les repito no el ACNUD no ha sido parte no va a ser parte de retornos forzosos somos la agencia de la ONU de refugiados de protección lo que sí si se trata de reasentamiento que es una de las soluciones duraderas que el ACNUD lleva años bueno en realidad desde hace que existe que son décadas o sea esta solución o sea desde los años 50 trabajando con estados para generar esta vía legal de reasentar por ejemplo sirios refugiados sirios desde Líbano a Francia desde Turquía a España eso es algo que estamos haciendo hemos estado haciendo desde nuestra existencia prácticamente y entonces en esa manera vamos a seguir trabajando con Turquía en ese sentido que vamos a apoyar el resettlement el reasentamiento de personas refugiadas no solamente a España a todos los países que los acojan pero tenemos ahí un par de preocupaciones pensamos que una solución duradera como el reasentamiento tan importante tanto para la protección como para el reparto de la carga no debería estar condicionado o sea que cada uno que llegue después lo devuelven además a mí personalmente se me hace un poco indigno pero y después van a reasentar a otra persona y de Turquía entonces eso es un condicionante que no nos gusta mucho porque realmente si vemos la situación ahora por ejemplo en Líbano o en Jordania que es muchísimo más dramática y ya vemos ahora que hay ese acuerdo uno a uno parece que tenga ya un impacto negativo a las cuotas ya ofrecidas de varios países a reasentamiento de esos países entonces eso no puede ser no debe ser o sea no los estados no están off the hook ahora porque han hecho han firmado el acuerdo de uno a uno eso es uno uno de las preocupaciones detención en Grecia yo creo que lo he contestado estamos en contra de detención de solicitantes de asilo o de refugiados con aún mucho más motivo con personas de especial de vulnerabilidad y niños ¿qué hacemos ahí? creo que lo he contestado el estatuto de sirios en Turquía es efectivamente como el diputado lo sabe perfectamente esta protección temporal y que no es un estatuto de 100% de acuerdo a lo que la convención prevé el marco legal de Turquía no ha sido completado falta falta por hacer y trabajamos en Turquía obviamente en lo mismo o sea asesorando al gobierno monitoreando vigilando estando en contacto directo con refugiados apoyando para que este marco legal no solamente a papel sino también en práctica se vaya acercando a los requerimientos internacionales y eso obviamente implica incluye la limitación geográfica o sea que cada persona en necesidad de protección independiente de su nacionalidad tenga acceso o sea el afgano el 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 pakistán y cristiano por ejemplo el marroquí gay o sea eso no no es una cuestión vinculada con la nacionalidad sino con la historia personal ¿qué sabemos sobre la situación de posible reformo de sirios en desde Turquía? yo esperaba esta esta pregunta con preocupación no tenemos un rol de monitoreo de fronteras en Turquía porque son 900 kilómetros y una situación casi de guerra o sea una situación muy complicada pero tomamos esta esta información presentada por Amnistía y por otros muy muy serios y estamos viendo con mucho mucho detenimiento a su veracidad y lo estamos viendo con las autoridades turcas eso por ejemplo es una de las cosas donde trabajamos bastante off the record pero si lo estamos tomando muy en serio y aprovecho de decir que el principio de no reformó debe ser absolutamente respetado en los términos más estritos donde sea y es una prohibición absoluta mucho más allá del régimen de la protección internacional sino también del régimen de los derechos humanos o sea no solamente para refugiados sino también para cualquier persona 30 de marzo la conferencia de 30 de marzo francamente casi diría entre nos pero no somos no estamos tan entre nos ha sido una gran decepción para nosotros algunos de ustedes lo saben porque por un lado porque hemos trabajado tan duramente con las autoridades y con algunos de ustedes para que tuvieran la posibilidad de presentar algo de acuerdo tanto a la expectativa de la sociedad española como de las comunidades autónomas hubo un proyecto realmente definido y prácticamente ya implementable a mano y ha sido una decepción no lo puedo decir de diferentes palabras pero habiendo dicho eso no es demasiado tarde no es demasiado tarde y me gustaría realmente apelar a todos ustedes pero obviamente sobre todo a la representante la portavoz del gobierno del partido en gobierno de función de realmente reconsiderarlo y de saber que el proceso en Ginebra el 30 de marzo se ha iniciado no fue que se abrió la ventana y boom se cerró sino en realidad es un proceso una secuencia de varios eventos que se va acumulando en una reunión de alto nivel en Nueva York el 18 de septiembre y esto es un periodo importante diría yo de varios meses en que efectivamente sí se podría reconsiderar varias otras posibilidades y yo ahí permítanme que haga un comentario personal llevo casi 25 años trabajando en lo que estoy trabajando yo creo que aparte de comunidades de base en Latinoamérica y todo eso pero en la Unión Europea en Europa yo nunca he trabajado en una sociedad tan generosa y solitaria y linda y acogedora como la española y realmente es un privilegio para mí también creo que aquí tienen todos los ingredientes para hacer más y de forma muy excepcional yo personalmente hay algunos que no lo compartan pero yo personalmente pienso y me lo deseo en 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 la oscuridad de mi habitación que España pueda hasta tomar un cierto liderazgo moral y de buena práctica en varias cosas de demostrar a los otros países de la Unión y hasta el mundo de cómo se podría hacer de forma diferente la gestión tanto de frontera de un sistema de asilo de acogida y de vías legales en un país grande de la Unión Europea del Sur con frontera externa ahora viene una parte un poco fea yo no entendí muy bien acústicamente cuál era la fuente esa pero lo que lo que saqué era la acusación a la ACNUR de fuentes del gobierno que que ha reclamado a la ACNUR que que nosotros somos los culpables porque no han venido más a través de reasentamiento pues lo único lo que les puedo decir aquí espero que haya sido un malentendido de esa fuente porque obviamente no es verdad no es verdad se lo puedo asegurar me sorprende muchísimo y quiero quiero repetir aquí para el acta también que el reasentamiento es una herramienta de protección y de compartir la carga o la responsabilidad y obviamente obviamente el ACNUR tiene que dar prioridad a un país como Canadá que dentro de tres meses ha reasentado a veinticinco mil personas y tenemos tenemos los compañeros los colegas que tenemos para procesar eso para intermediar entre los estados y sobre todo para accesar la vulnerabilidad el criterio de vulnerabilidad y la individualización de cada caso en el proceso de ser reasentado y obviamente si un país viene con un largo listado de preferencias por ejemplo en el año pasado que era la preferencia que sean refugiados cristianos o que tengan tal y tal lazo que sepan eso y se trata de un número muy pequeño de 130 personas obviamente tenemos que hacer choices tenemos que hacer decisiones que en algún momento vamos a dar prioridad a un país como Canadá con veinticinco mil pero eso no significa que no no vayamos a tratar a la petición de España que a nosotros nos ha llegado a través de una reunión hace tres semanas cuánto tres semanas exactamente además que fue pedida con una carta que se mandó por correo o sea la carta petición esa me llegó después de la reunión entonces francamente lo encuentro un poco sorprendente y me repito espero que haya sido un mal entendimiento entre la fuente y el emitor también quiero decir que España tiene desde hace seis años creo que un programa anual de reasentamiento que hasta ahora ha reasentado lo tengo que ver creo que eran doscientos ocho personas han sido trámites sumamente complicados con muchas trabas y con con una progracia muy pesada que tampoco tampoco nos quito a nosotros de la responsabilidad aquí yo veo también que el día tiene 24 horas y somos lo que somos somos a nivel mundial somos nueve mil personas que tenemos que atender de alguna forma a 60 millones de refugiados obviamente hay también de nuestro lado hay claramente hay tapones a veces no podemos reaccionar tan rápido como queramos pero en este caso claramente el ACNUN no es el servidor de estados el ACNUN sirve a refugiados y no porque algún país tenga una petición ahora ahora te lo digo ahora me lo hagas lo podemos o lo debemos hacer el ACNUN es la agencia de la ONU de refugiados la pregunta yo creo que la única pregunta pero por favor interrúmpame si no le hago justicia pero la pregunta me encantó ¿cómo luchar contra las mafias? bueno yo personalmente siempre pienso que el primer enfoque de todo lo que hacemos en esta materia es cómo proteger a los refugiados pero cómo luchar contra las mafias hay la buena noticia es que creo que se puede hacer las dos cosas juntas o sea proteger a los refugiados y luchar a las mafias y la respuesta es relativamente fácil donde no hay demanda no hay mercado y las propuestas el listado de propuestas que hemos hecho aquí y en muchas otras ocasiones sobre las vías legales es la mejor forma de luchar la mafia aparte de una excelente forma de proteger a refugiados y eso yo creo que ya ha entrado un poco el problema que vemos con el uno a uno que yo les voy a contar un poco informalmente aquí yo tengo bastante buena memoria de donde salió ese uno a uno mucho antes de marzo de este año salió en realidad en septiembre del año pasado de un think tank alemán que lo ha puesto al aire después algún diputado holandés lo ha reciclado representado no ha caído muy bien a varios y después salió en 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 marzo como como propuesta el 18 a primera vista no no parece mal a primera vista o sea sin que entremos en todo lo que hemos estado discutiendo ahora a segunda vista ya parece un poco menos menos practicable y menos afín a lo que defiende mi agencia que es la protección de los refugiados el problema y no lo quiero condemnar totalmente pero el problema que vemos sobre todo aquí es el condicionamiento de uno cada uno o sea vías legales versus retorno mientras que pensamos que las vías legales no deberían estar condicionadas la mejor manera de luchar mafias es tener un programa amplio y colectivo de la unión europea pero también de cada país miembro de tener su propio rama de flores y yo creo que por ejemplo España tiene una condición tan buena que podría hacer tanto con la sociedad civil o con las becas que podría presentar su propio programa el otro problema es que no solo deberían ser reasentados los refugiados sirios desde Turquía o sea porque ahí el uno a uno se enfoca en Turquía y como ya he dicho que ya vemos ahora ya vemos que ahí está al coste de otras cuotas para otros países y pensamos que hay alternativas mucho mejores que eso lo que acabo de exponer yo creo que eso fue todo yo creo que eso fue todo y repito si no he hecho justicia a la profundidad de sus preocupaciones o yo sé por ejemplo que la portavoz del Partido Popular ha hecho bastante referencia a un montón de cosas que ni siquiera he podido referirme pero mi puerta está abierta para un diálogo muchísimas gracias muchas gracias yo creo que ha sido una intervención prolija y concreta que ha dado respuesta ahora habría la posibilidad de una intervención a no ser que los portavoces no tuviesen ya después de esa intervención tan prolija pues simplemente agradecer la presencia de la representante de ACNUR darle las gracias y esperar que esta discusión nos haya permitido a todos aprender un poquito más de cuál es la situación así que muchas gracias y daríamos por acabada la sesión muchas gracias a todos ustedes por favor no se olviden de mi invitación bien 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 porque ha sido contestando todo con lo cual